ha terminado darle continuidad sin ninguna interrupción hasta el día de las elecciones al Tribunal Supremo Electoral. Y lo que también se suspende es el proceso de preselección para elegir a la o el Fiscal General del Estado. Tres amparos que han frenado este proceso anoche, a altas horas de la noche, se ha dado a conocer que ya se ha conocido de la notificación, por lo tanto quedaría en pausa este proceso que ya se encuentra en su fase final. Estaban ya definiendo cuáles iban a ser los 10 nombres que se iban a enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bloqueo Nacional de Caminos, estamos ingresando al cuarto día de Bloqueo Nacional de Caminos. Anoche la policía intervino varios puntos de bloqueo en diferentes zonas en el departamento de Cochabamba, uno de los lugares, Episana, el lugar donde se ha intervenido la policía ha estado con gases lagrimógenos y agentes disuasivos dispersando a la población en la zona. Vamos a ver seguro hoy cuál es el resultado acerca de este operativo nocturno que ha realizado además la policía en la zona. Muchos temas para desarrollar en esta jornada. ¿Qué tal les parece? Comenzamos de inmediato compartiendo con ustedes el acontecido de la fecha. Desde la Asamblea Legislativa identifican al órgano ejecutivo de estar detrás de la paralización de las elecciones judiciales a través de una guerra de amparos. El ejecutivo lo niega y aseguran que su tuición es solamente la de garantizar los recursos. En este momento efectivamente hay una suerte de guerra de recursos, ¿no? Una acción popular, un amparo constitucional, alguien decía una acción de cumplimiento, van a salir otros más. Entonces, señor Lima, ¿dónde nos llevó usted a Bolivia? Hay que preguntarle. Creo que tenían muchos acuerdos particularmente políticos con los que se han prorrogado, aunque tarde considero que el gobierno está cumpliendo su objetivo. Esto es una mano negra que viene del gobierno nacional para perjudicar, para violar la constitución política del Estado y no hacer que las elecciones judiciales en nuestro país se realicen con absoluta normalidad. La Sala Constitucional Tercera del Alto concedió una medida cautelar para que la que el Tribunal Supremo Electoral siga con la organización de las elecciones judiciales. El antecedente de la paralización de las elecciones judiciales mediante amparos constitucionales también podría perjudicar las elecciones presidenciales, advirtió el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi. A 47 días del día de la elección, hay esta suerte de parálisis del proceso electoral judicial. Y lo grave de esto, la jurisprudencia que se ha sentado es que se ha irrumpido, se ha transgredido dos leyes, la ley 018 y la ley 1549. Se ha transgredido el principio de preclusión. Ese es un golpe duro, golpe duro a la democracia. Organizaciones sociales de Cochabamba piden al Gobierno Nacional convocar a mesas de diálogo en los puntos de movilización. Aseguran que existen más de 14 puntos de bloqueo y que radicalizarán sus medidas de presión. Que se están sumando día a día. Hasta el momento tenemos ya consolidado 14 puntos de bloqueo. ¿Dónde? Primero es Parotani, por supuesto. Después está la carretera Cochabamba-Sucre, también la carretera antigua y asimismo también la carretera nueva que tiene en este momento dos puntos de bloqueo consolidado. Largas filas se pueden observar en diferentes surtidores de la capital cruceña por falta de diésel y gasolina. Choferes deben esperar por varios días para poder abastecerse de combustible. En algunos casos deben peregrinar por diferentes surtidores para encontrar el carburante. Los trabajadores de las estaciones de servicio indican que hace varios días que no llegan los camiones cistirlas con el combustible. Tras volver las filas en los surtidores, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, informó que debido a los bloqueos registrados en el país existe una sobredemanda de combustibles en estaciones de servicio. Camila, de 23 años, estudiante de la Escuela Superior de Formación, de maestro Simón Bolívar de Caranavi, en La Paz, fue asesinada por su expareja Edwin Marco con 39 puñaladas dentro de esta casa de estudios. Se trata de otro feminicidio que conmociona al país. La familia de un hombre de 34 años denunció que la víctima fue secuestrada el pasado miércoles en la noche del barrio Venecia, zona norte de la ciudad. El secuestrado sufría de esquizofrenia y tenía problemas mentales, indicó su prima. En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver que jóvenes lo introducen en un automóvil. El anterior miércoles, aproximadamente a las 7 de la noche, del barrio Venecia, una movilidad negra con aproximadamente 5 o 6 personas varones, lo subieron a la fuerza a él y lo subieron diciendo que eran policías. Estos son jóvenes que lo han subido a un auto y él pedía auxilio, auxilio. Él tiene una enfermedad mental que es diagnosticado por un psiquiatra, tiene trastorno y tiene esquizofrenia no especificada y ya. El ex cívico potosino Marco Antonio Pumari fue recluido en el penal de San Pedro de la Paz donde aguardará ser conducido este jueves a la audiencia judicial sobre el caso Golpe de Estado 1. Son los temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta edición informativa, pero arrancamos hablando acerca de las elecciones judiciales. Ayer la sala plena, después de una reunión muy extensa, han tomado la decisión de consultarle al Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué hacemos? ¿A quién hacemos caso? ¿A cuál de los fallos de la Sala Constitucional de Beni y Pando, que establece paralización de proceso, declarar desierta el proceso en dos de las instancias judiciales? ¿O al Tribunal del Alto, que dice, sigan el proceso porque no se puede detener un proceso electoral en base a la ley de régimen electoral en nuestro país? Han enviado esta consulta. Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y desde diferentes autoridades y exautoridades se generan una serie de repercusiones. Desde la Asamblea se identifica, por ejemplo, al órgano ejecutivo como el que estaría detrás de la paralización de las elecciones judiciales a través de una guerra de amparos. El ejecutivo ha negado esto. Aseguran que su tuición es solamente garantizar los recursos para este proceso. Creo que tenían muchos acuerdos particularmente políticos con los que se han prorrogado, aunque tarde considero que el gobierno está cumpliendo su objetivo. Esto es una mano negra que viene del gobierno nacional para perjudicar, para violar la constitución política del Estado y no hacer que las elecciones judiciales en nuestro país se realicen con absoluta normalidad. La tarde del pasado martes, la Sala Constitucional de Pando y la Sala Constitucional Primera de Beni determinaron por separado declarar desierta la elección de magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia. Desde la Asamblea Legislativa denunciaron que el órgano ejecutivo está detrás de la paralización del proceso, aunque este aspecto fue negado. Lo ha defendido el ministro Lima, ahora se puede dar cualquier cosa. En este momento efectivamente hay una suerte de guerra, de recursos, una acción popular, un amparo constitucional, alguien decía una acción de cumplimiento, van a salir otros más. Entonces, señor Lima, ¿dónde nos llevó usted a Bolivia? Hay que preguntarle. ¿Realmente es un desorden, como dicen, una chacota judicial lo que está pasando? Nuestra posición siempre ha sido el cumplimiento de las mismas y que sea la población, por voto del pueblo, como señala nuestra Constitución, la que determine también quiénes son las nuevas autoridades del órgano judicial. Ustedes recuerden que hay una demora, pero no corresponde al ejecutivo. Los plazos, los tiempos para llevar adelante no es tarea del ejecutivo, la tarea y la competencia del ejecutivo es garantizar los recursos. El vocal constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, Charles Mejía, denunció un intento de amedrentamiento por parte de la policía y del Ministerio de Gobierno, luego que los uniformados rodearan la sede judicial mientras se realizaba una acción de amparo constitucional contra las elecciones judiciales, ya que la policía se apostó en Beni y no así en Pando, donde se desarrollaba otra audiencia. Estamos rodeados de policía, nos quieren aprender por ejercer la función jurisdiccional, estamos llevando adelante un amparo constitucional que resuelve el tema de las elecciones judiciales y nos vemos sorprendidos con la presencia de más de 30 efectivos policiales que pretenden aprendernos y privarnos de nuestro derecho a la libertad. Es una clara injerencia a la actividad jurisdiccional, es una clara injerencia a la actividad de juez. Ya quiere tener sus elecciones judiciales a final de año, ya quiere tener sus elecciones en diciembre y no puede ser que existan malos administradores de justicia que estén buscando paralizar las elecciones judiciales en nuestro país. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos videos en redes sociales y es por eso que hemos tomado la iniciativa de enviar efectivos del orden anticorrupción a las instalaciones del órgano judicial en atención a que no se les ha notificado a los terceros interesados. En este último caso de Pando, la abogada María Ester Caero hizo un reclamo en el sentido de que fue excluida de la lista de candidatos por otras dos postulantes a que no cumplieron con la calificación mínima de 130 puntos. En el caso de Beni, el abogado Hugo Vargas, postulante al Tribunal Supremo de Justicia, reclamó por su inhabilitación, pese a que según informó obtuvo un alto puntaje en su postulación. Desde la Asamblea Legislativa les recuerdan que estas acciones debieron presentarse en su momento. Yo creo que las herramientas que han sido aprobadas, las resoluciones camarales, el tema del proyecto de ley que no incluso en la séptima asamblea hemos aprobado como asamblea por más de dos tercios, nos tienen que servir para juicios futuros. Soy totalmente sincera, ¿no? Porque yo no creo que haya esperanza, sinceramente, con esta lucha de poderes que al final tanto critica al señor Arce que no, que al señor Evo al final es la misma cosa, solo que del otro lado es una lucha encarnizada por el tema del poder. Las elecciones judiciales debieron llevarse adelante en 2023. Sin embargo, un recurso constitucional proveniente de una Sala Constitucional de la Paz determinó la paralización de los comicios del año pasado. Este año intentó reencausarse de nuevo el proceso de selección de altas autoridades del órgano judicial. El proceso fue enmarañado de inicio a fin. Por más de una treintena de amparos y una sala en pando, también determinó suspender la preselección a mediados de abril de este año. Pero hay que recordar que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio. Quienes hayan incurrido en la omisión de no haber insertado mujeres en la lista de candidatos, son también los responsables de que suceda este tema. Y estamos hablando de la Asamblea Legislativa. Quienes no han revisado el cumplimiento de la presencia de mujeres en las listas, también son responsables. Y estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral. Como consecuencia de esto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Interino Francisco Vargas, calificó la situación como un golpe a la democracia y anunció que se tomarán medidas legales en respuesta a dichas decisiones. Se convocó a una sala plena para analizar los alcances. Y acá es importante mencionar lo siguiente. Vamos a realizar todas las acciones legales, vamos a interponer un recurso, una medida cautelar a esta decisión, porque no estamos de acuerdo. Creemos que la sala constitucional sea extralimitado en el análisis y en lo que han señalado al pretender que este Tribunal Supremo Electoral sea una especie de suprapoder por encima de la Asamblea. En La Paz, el candidato al Tribunal Constitucional, Israel Campero, aseguró que los fallos de las salas constitucionales de Pando y Beni no vinculan al ente electoral, que podría hacer caso omiso y seguir con las elecciones judiciales. El candidato señaló que el principio de preclusión en la elección judicial no fue respetado. Mientras que el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, expresó su preocupación por la posible naturalización del ejercicio de interinatos en el sistema judicial, asegurando que la paralización de las elecciones judiciales es una mala señal para la democracia en el país. Definitivamente es una situación muy peligrosa. Hay una prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales, que no solamente limita el derecho político de la población a elegir a las autoridades judiciales, sino que también profundiza la fragilidad institucional democrática que está viviendo nuestro país. Lo decíamos, la sala constitucional tercera de la ciudad del Alto ha sido la que ha concedido ayer también la tutela y va a haber una audiencia. Si tenemos las imágenes, por favor, va a haber la audiencia para definir esta situación. Medida cautelar para que el Tribunal Supremo Electoral siga con la organización de las elecciones judiciales. La decisión responde a la acción popular presentada por el Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Interculturales Originarios de Bolivia. El accionante reaccionó a la decisión de la Sala Constitucional en Pando y Beni, que a través de una resolución declaran desierta la convocatoria a elecciones de las autoridades de los Tribunales Constitucionales y Supremo de Justicia. La audiencia para resolver esta acción está fijada para este jueves, mientras las actividades del calendario fijado por el Tribunal Supremo Electoral deben seguir su curso con normalidad. Entre los argumentos de la demanda, se invoca la ley de régimen electoral que señala los procesos electorales no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. Precisamente luego de conocer el freno que puso la decisión de los tribunales de Beni y Pando a las judiciales, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ayer se reunieron en una sala plena y determinaron enviar a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional la situación por la cual en este momento se está atravesando. Tomando en cuenta que existe resolución de sala constitucional de Beni y Pando que establece declarar desierta la convocatoria y por lo tanto frenar el proceso de elecciones judiciales que ya lleva un avance importante y además una erogación de recursos de más de 50 millones de bolivianos. Y la sala constitucional tercera que ha ordenado que el proceso para las elecciones judiciales hasta que se resuelva esta deba seguir con total normalidad. Por lo tanto, se estará a la espera de que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda conocer este tema y resolverlo. Entre tanto, continúa paralizado el proceso de elecciones judiciales en nuestro país. Pero también el candidato al Tribunal Constitucional, Israel Campero, ha asegurado que los fallos de la sala constitucional de Pando y del Departamento del Beni no vinculan al Tribunal Supremo Electoral. Señala que el órgano electoral podría hacer caso omiso y seguir con las elecciones judiciales. El candidato ha señalado que el principio de preclusión en las elecciones judiciales no fue respetado por estas salas de los departamentos de Beni y Pando. Los efectos de esa decisión jamás podrán vincular a un Tribunal Supremo Electoral que nunca ha sido convocado a esa audiencia. Por un lado. Por el otro, los efectos de la resolución de un Tribunal de Garantías del Beni jamás podrán vincular al Tribunal Supremo Electoral porque todos los actos que sean supuestamente identificados como lesivos han nacido en la asamblea legislativa. Hoy estamos en otro escenario. Es momento en que el órgano electoral garantice su situación de órgano del Estado. No existe forma en el sistema electoral, no solo en el sistema electoral, pero ahora con mayor particularidad en el sistema electoral, debatir hechos que ya han precluido. Es una máxima que nuevamente el Tribunal de Garantías del Beni ha desconocido. El sistema de preclusión significa que se han cerrado etapas y no pueden volver a ser revisadas. Claro, si es que no, oportunamente el afectado ordena o promueve su revisión. Y respecto a nuestras acciones en razón a las decisiones del Tribunal del Beni, estamos evaluando la mejor salida. Estamos evaluando desde denuncias administrativas, denuncias penales. Pero esta paralización podría generar otro tipo de perjuicios, incluso más graves. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, que ya desde hace varios días ha estado en varios medios de comunicación, dando detalles acerca del proceso, más allá de la reunión de sala plena, ha indicado que el antecedente de paralizar las elecciones judiciales mediante amparos constitucionales también podría perjudicar las elecciones presidenciales en nuestro país. A 47 días del día de la elección, hay esta suerte de parálisis del proceso electoral judicial. Y lo grave de esto, la jurisprudencia que se ha sentado, es que se ha irrumpido, se ha transgredido dos leyes, la ley 018 y la ley 1549. Se ha transgredido el principio de preclusión. Ese es un golpe duro, golpe duro a la democracia. Eso pone en riesgo los futuros procesos electorales de aquí para adelante. Estarían en riesgo las elecciones generales presidenciales 2025. Pero también ayer conversamos con la senadora Silvia Salame y, dada la importancia de lo que también ha manifestado y los riesgos que esta paralización genera, queremos compartir parte de esta entrevista con ustedes. La paralización de las elecciones judiciales podría generar la paralización de las elecciones presidenciales en nuestro país. Y además, ¿cómo queda la imagen de nuestro país tomando en cuenta la situación que se está viviendo en este momento cuando la justicia toma decisiones por encima de otros poderes? Esta es la postura de la senadora Salame. Ahora, en caso de que no se asuma esa determinación, esa opción que usted plantea y se paralice las elecciones, ¿están en riesgo también las elecciones generales en el país? Bueno, yo no quiero ni pensar que se paralicen las elecciones judiciales, ¿no? No quiero ni pensar, porque eso sería el peor daño que se puede hacer a la democracia en Bolivia, ¿no? Y eso pone en riesgo no solo las elecciones generales, sino pone en riesgo el propio Estado de Derecho, ¿no? No se olvide usted que los autoprorrogados, al determinar quedarse en funciones, han vulnerado la Carta Democrática. Entonces, nosotros en este momento internacionalmente estamos con muy bajo perfil, pero si ahora le damos este golpe más a este proceso de elecciones, prácticamente estos señores lo que pretenden con eso es quedarse hasta el 2026 o solo Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Ahora, otra de las opciones era dividir el proceso, senadora, dejar de lado el Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia y llevar elecciones en el agroambiental y el... ¿Se puede eso? No, no se puede, porque el proceso es único. Y por otro lado, no se olvide usted que se ha convocado a elecciones para todo. Entonces, tendría que hacerse un nuevo proceso para apartar ambos tribunales. Y eso no puede ser. Además, ¿qué le interesa al ciudadano en este momento? Le interesa el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el control. Bueno, estamos hablando de un tribunal decente como los que había anteriormente, no como los crápulas que han estado en los últimos periodos, ¿no? Pero es el control, es el garante de los derechos de los ciudadanos. Es el muro de contención ante los excesos que puede cometer el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, etcétera. Entonces, para que un proceso democrático esté garantizado, tiene que tener un Tribunal Constitucional legalmente constituido. Y el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, también ha manifestado su profunda preocupación ante la fragilidad democrática que esto genera en el país. Y además, dice, esto puede orillar a salidas no democráticas en el territorio nacional. Por lo tanto, ha pedido que se pueda resolver este tema y no vulnerar los derechos de la población boliviana suspendiendo elecciones judiciales. Ha ido atravesando una serie de obstáculos con decenas de acciones constitucionales que han provocado inicialmente una suspensión. Luego se ha proseguido con este proceso para tener la noticia el día de ayer que las salas constitucionales de Beni y Pando nuevamente declaren desierto este proceso y provoquen la suspensión de este proceso eleccionario. Definitivamente es una situación muy peligrosa. Hay una prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales que no solamente limita el derecho político de la población a elegir a las autoridades judiciales, sino que también profundiza la fragilidad institucional democrática que está viviendo nuestro país. Y orilla justamente a nuestra población, a nuestro país, a nuestro estado, a salidas que no necesariamente son democráticas. Y esto es importante. Hay que recordar que la Comisión Interamericana, a través de un pronunciamiento en septiembre del año pasado, el relator para la independencia de los jueces de Naciones Unidas, así como el informe Cohesión Social, han manifestado la profunda preocupación por la no realización de las elecciones judiciales. Y hoy, nuevamente, estamos enfrentados a esta situación de la suspensión, en este caso, incluso la declaratoria desierta de las elecciones judiciales, tanto en el Tribunal Supremo de Justicia como en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Nosotros, en la fecha, estamos enviando una nota al presidente del Tribunal Constitucional para que adopten las medidas necesarias, tal cual lo han hecho en otras ocasiones, y tomen una decisión rápida, celera, oportuna, en la revisión de estas dos resoluciones constitucionales. Asimismo, se ha emitido una nota al presidente del Tribunal Supremo Electoral para que pueda informar a la Defensoría del Pueblo acerca de las acciones que se están adoptando para asegurar la persecución del proceso judicial y, por lo tanto, el ejercicio del derecho político que tiene la población para elegir a sus autoridades, en este caso, judiciales. Pero si esto genera, como dice el Defensor del Pueblo, fragilidad democrática, o desde el Tribunal Supremo Electoral un golpe a la democracia, la situación empeora porque también se ha paralizado el proceso en la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo fiscal o una nueva fiscal general del Estado. Ayer, durante la jornada, ya se había conocido de tres amparos que estarían en curso. Sin embargo, la Comisión Mixta de Justicia Plural no fue notificada. Por lo tanto, durante la jornada desarrollaron sus tareas con normalidad. Sin embargo, ya en la noche se conoció de la notificación a la Comisión Mixta con uno de los amparos que fue presentado en el municipio de Caranavi, esto en el Departamento de La Paz. Amparo que frenó las acciones para elegir al fiscal o la fiscal general del Estado. De emergencia, anoche brindaron una conferencia de prensa a los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural con el presidente de esta comisión, Roberto Padilla. Aquí estamos con los diputados y también senadores presentes de la Comisión Mixta de Justicia Plural. Hemos tenido ya conocimiento, ya tres amparos constitucionales en esta etapa de proceso de selección y designación del fiscal general del Estado. Primero, el amparo que ha sido denegado, que la Comisión Mixta de Justicia Plural ha ganado en ese amparo constitucional. Segundo, tenemos un amparo constitucional y no paraliza. Y el tercero, que nos han notificado en horas de la noche, donde con una medida cautelar nos paraliza el proceso de selección del fiscal general del Estado hasta el día lunes, 21 de octubre. Entonces, nosotros, como Comisión Mixta de Justicia Plural, no podemos avanzar con esa paralización que nos ha notificado, obviamente, mediante virtual, por WhatsApp, y no hay una notificación formal. Es un juzgado de Caranavi que nos ha paralizado este proceso. Entonces, nosotros, como Comisión Mixta de Justicia Plural, estamos obligados a suspender esta sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural hasta el día lunes en horas de la tarde. ¿Quién lo ha presentado, senador, por favor? Bueno, hay un postulante mujer que ha presentado un amparo constitucional, donde ha solicitado que con una medida cautelar, obviamente, ha admitido el juzgado de Caranavi, donde han tomado la decisión de, ha dispuesto la medida cautelar para paralizar este proceso. ¿Es una medida cautelar? ¿Qué significa esta medida cautelar, por favor, si nos explica, senador? Bueno, a ver, con la medida cautelar, donde nos está paralizando, ¿no?, el proceso de preselección, nosotros no podemos avanzar. Lo que tenemos que hacer es cumplir, ¿no?, la decisión que ha hecho el juzgado de Caranavi. Senador, en caso de que no se den los tiempos, ¿se está viendo también el sistema del fiscal general del Terino, también, este senador? Bueno, a ver, teníamos plazo hasta el 23 de octubre, obviamente, como Asamblea Legislativa, y nosotros, como Comisión Mixta de Justicia Plural, teníamos el plazo hasta el día de mañana para aprobar el informe final de todo el proceso de preselección. Y nosotros vamos a esperar, porque en la ley también dice que si nos paralizan el proceso, pues se paraliza también el tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado, seguramente vamos a resolver el día lunes. Tienen dos acciones constitucionales ya admitidas, la que determina una audiencia para el 21 de octubre y otra para el 25, que sería después del plazo. ¿Cuál se va a obedecer en este caso? ¿Se tiene que asistir a las dos? Bueno, a ver, en realidad tenemos tres amparos constitucionales, uno ya ha sido resuelto y otro está también mediante WhatsApp, nos han convocado y no hay una notificación formal y seguramente nosotros en la Comisión Mixta de Justicia Plural vamos a tomar decisiones cómo vamos a poder defendernos en los dos amparos constitucionales. En el tema del plazo, senador, ya es un hecho de que no van a poder cumplir este cambio de autoridad fiscal, ¿no? ¿Crees que esto ya es un hecho? Bueno, nosotros vamos a analizar hasta el día lunes, ¿no? El día lunes después de levantar esta medida cautelar, ya nosotros estaríamos ya continuando con nuestro trabajo, ya después de eso ya seguramente la Asamblea Legislativa también va a convocar a una sesión. Serían dos días, pero no, para cumplir el 23 de octubre. Exactamente, pero si nos paralizan, también se están paralizando los tiempos. ¿Ya está listo el informe? ¿Ya estamos listos para ser remitidos a la Asamblea? Obviamente a las 8 de la noche teníamos que aprobar el informe final, en eso hemos tomado la decisión toda la Comisión Mixta de Justicia Plural, lamentablemente con esta acción con medida cautelar nos paralizan el proceso. Y ahí está la conferencia entonces de prensa que han brindado anoche los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, ya notificados con la paralización y este amparo que ha sido presentado en el municipio de Caranavi, al norte del departamento de La Paz. ¿Por qué preocupan tanto los plazos? Porque el plazo o el mandato del actual Fiscal General del Estado vence exactamente el 23 de octubre, fecha en la cual ya tendría la Asamblea que tener elegido al nuevo o la nueva Fiscal General del Estado. Ya tenían el informe final listo, anoche solo faltaba que se lo apruebe para hoy, que es el plazo según el cronograma que tiene la Comisión Mixta, hoy remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Presidencia, al señor David Choquehuanca, para que él pueda convocar a una sesión y definir quién va a ser la nueva autoridad. Sin embargo, esto, minutos antes de aprobar el informe final, ha frenado el trabajo. Se va a esperar hoy cuál va a ser la situación, la respuesta, cómo se va a actuar en torno a esta otra determinación de la justicia que termina sobre otro poder del Estado, generando decisiones que frenan procesos que ya están muy avanzados en nuestro país. Vamos a ver qué sucede hoy en torno a estos dos temas, elecciones judiciales y elección del Fiscal General del Estado. Hacemos una pausa, ¿les parece? La primera en esta edición informativa. 7 de la mañana, 47 minutos, el dato de la hora importante, para que usted pueda llegar a tiempo a su fuente de trabajo o a realizar sus actividades diarias. 3 grados marca el termómetro a esta hora, cielo totalmente despejado en la ciudad de La Paz. Y ya volvemos con más. Y vamos a hablar del bloqueo nacional de caminos, que hoy cumple su cuarto día y ha ido incrementando, creciendo en puntos en diferentes lugares, especialmente del departamento de Cochabamba, que se ha convertido como el epicentro de la medida de presión que ha anunciado ir creciendo. Recordemos que el lunes, cuando comenzó, lo hizo con tres puntos de bloqueo. Ayer cerraron la jornada con 10 puntos bloqueados en diferentes sectores. Carretera Cochabamba-Santa Cruz, carretera nueva, carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz, la carretera hacia el sur del país, hacia Sucre-Potosí, que también ha sido bloqueada, la carretera hacia el occidente del país. Y el ministro de Gobierno, en un reporte que ha brindado ayer, después de una intervención policial en horas de la noche con uso excesivo, han denunciado las organizaciones sociales de gases lagrimógenos y otro tipo de agentes disuasivos, han logrado, según el ministro, despejar tres puntos de estos más de 10 puntos de bloqueo que existen en el departamento. El operativo habría despejado estos tres puntos, sin embargo, la hermenéutica del trabajo de el bloqueo de caminos es, si se despeja, a los minutos volver a bloquear el sector, tomando en cuenta que la gente de las comunidades aledañas a los puntos de bloqueo conocen muy bien el territorio en el cual se desenvuelven. Entonces, se habría desbloqueado tres puntos de los más de 10 que existían anoche en el territorio nacional. Pero, las organizaciones sociales de Cochabamba piden al Gobierno Nacional convocar a una mesa de diálogo en los puntos de movilización de las organizaciones sociales. Aseguran que existen más de 14 puntos de bloqueo y que van a ir radicalizando estas medidas, tomando en cuenta que hay varios sectores que ya se han comunicado para sumarse a esta misma medida de presión. Dirigentes del Movimiento al Socialismo en Cochabamba rechazaron la invitación al diálogo por parte del Gobierno, afirmando que cualquier contacto con las organizaciones sociales debería realizarse en uno de los puntos de bloqueo. Los bloqueos en las carreteras de salida de Cochabamba hacia el Oriente y Occidente ya llevan tres días consecutivos. Que se están sumando día a día, hasta el momento tenemos ya consolidado 14 puntos de bloqueo, donde primero es Parotani, por supuesto, después está la carretera Cochabamba-Sucre, también la carretera antigua y asimismo también la carretera nueva que tiene en este momento dos puntos de bloqueo consolidado. De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay siete puntos de bloqueo, aunque los sectores sociales aseguran que en realidad son 14. Esta situación refleja la intensificación de las tensiones entre el MAS y el Gobierno. Recalco, este bloqueo de caminos es indefinido. Hemos sido muy claros si el pliego petitorio que hemos presentado nos quieren de alguna manera llamar al diálogo. El gobierno central va a ser uno en un punto de los bloqueos para poder hablar a la cabeza del Estado Mayor del Pueblo y asimismo también el Pacto de Unidad. Y le habíamos indicado que hay varios sectores que han anunciado se van a ir sumando a esta medida de presión tomando en cuenta la grave situación económica por la cual se está atravesando escasez de combustible que ayer se trataba de responsabilizar al bloqueo por la escasez de combustible. Cuando este problema y los transportistas de diferentes áreas y rubros conocen que ya data de hace meses atrás que no logran generar un abastecimiento de combustible continuo. Hay subidas y bajadas, momentos en los que existe combustible y después desaparece y vuelven las largas filas a los surtidores. Pero también otras organizaciones como los Ailius de Hombres y Mujeres de Oruro y Potosí se han unido para salvar, dicen ellos, la patria y unirse al bloqueo nacional de caminos convocado por el Estado Mayor del Pueblo. En este momento nos concentramos acá, como dijeron ya, las cuatro provincias, Tomás Frías, Chayanta, provincia de Ardagoa, también hermanos de la FAO INP, para poder hacer conocer al pueblo boliviano nuestra reivindicación, donde es claro y contundente. Aquí hemos recibido la información de nuestras autoridades nacionales, pues en este momento estamos sumamente denegados. Por tanto, hermanos, nosotros aquí nos vamos a concentrar en un bloqueo de caminos indefinido hasta que se vaya este traidor de mucho arce. Por tanto, también voy a ceder las palabras a nuestros ejecutivos de las provincias que también en estos momentos nos encontramos acá en este sector. También pedimos a nuestros bases afiliados de las cuatro secciones de la provincia Tomás Frías que se asuman a este bloqueo de caminos, que nuestro bloqueo va a ser en el sector cuiza. También les pediría a las autoridades municipales que se asuman a este bloqueo de caminos, porque ahora es cuando hay que luchar por esta alza de canasta familiar en tema 10 hermanos. Entonces, aquí los cuatro provinciales cercanos de esta región nos estamos planificando cómo va a ser el bloqueo. Son más sectores entonces que se van sumando y ha ido creciendo. Lo decíamos, arrancó el lunes con tres puntos de bloqueo y hasta ayer se habían registrado alrededor de 10 a 14 puntos de bloqueo en diferentes puntos del país. Pero, ¿qué pasa con la salida de buses? Y para que usted lo vaya a tomar en cuenta, en la terminal de La Paz se ha anunciado que las salidas han sido suspendidas por los bloqueos a Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, existen salidas autorizadas hacia las ciudades de Oruro, Potosí, Sucre, Uyuni y también Villasono. Informarles que en coordinación con el personal de tránsito se han suspendido las salidas a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz por existir bloqueos en esas regiones. El punto más neurálgico que a nosotros nos impide dar la autorización de salidas es Parotani, es el punto neurálgico de bloqueo donde por ese motivo se están distingiendo las salidas a esos lugares. El sector de Parotani, que es la vía principal, la carretera principal entre La Paz, Cochabamba, Cochabamba, Santa Cruz. En ese sentido se han suspendido las salidas de buses. Sin embargo, por otro lado, tenemos las autorizaciones con total normalidad a la ciudad de Oruro, Potosí, Sucre, Uyuni, Villasono. Son esos lugares donde sí tenemos la autorización desde el personal de tránsito. Y tenemos que continuar porque también se ha convocado a una reunión a todos los ejecutivos de las 20 provincias del Departamento de la Paz y de la Federación Tupac-Catari, que han denunciado que hasta la fecha el gobierno no ha atendido su pliego petitorio. Por lo tanto, van a determinar el próximo lunes qué acción se va a realizar respecto a este cuarto intermedio en el cual se encuentran en este momento. No descartan también realizar y sumarse al bloqueo de caminos. Bueno, lo que nosotros hemos decidido justamente en el transcurso de antayer, nos hemos reunido en el comité ejecutivo en donde hemos determinado, ya que nosotros el 25 de septiembre hemos entrado en un cuarto intermedio con respecto a nuestras movilizaciones. Sin embargo, hasta la fecha casi ya está culminando un mes, por lo tanto, hemos analizado y hasta la fecha no existe una respuesta favorable con respecto a nuestros pliegos petitorios, como nuestras indicaciones, como es, digamos, el respeto al XXVI Congreso Ordinario del 1 y 2 del presente año. Asimismo, la devolución de nuestra sede sindical. Y también hoy por hoy estamos sufriendo lo que es la elevación de canasta familiar. Este lunes vamos a convocar a todos los ejecutivos de las 20 provincias del Departamento de la Paz para, a fin de determinar, ¿no?, qué es lo que vamos a hacer para levantar el cuarto intermedio. Entonces, si es que los ejecutivos de las 20 provincias determinan levantar el cuarto intermedio, no descartamos entrar en bloqueo de caminos. El lunes vamos a reunirnos, el lunes vamos a determinar, analizar muy seriamente, entonces, ahí se va a definir qué es lo que vamos a determinar. Eso es lo que pasa en el Departamento de la Paz. Las 20 provincias que anuncian ya sumarse al bloqueo nacional de caminos. ¿Qué pasa en el oriente? Hay también reclamos que, si bien no se suman al bloqueo nacional de caminos, anuncian bloqueo de caminos. ¿De quiénes estamos hablando? De los universitarios en Santa Cruz. El rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, don Vicente Cuellar, ha informado que este viernes 18 de octubre, la Universidad Cruceña va a sacar sus pupitres a las calles y a las carreteras para dar a conocer su molestia por la falta de recursos económicos. Pasarán clases a vía pública y, además, esto va a ser, dice, una forma de presionar al gobierno nacional que se niega a asignar un nuevo presupuesto a la universidad en Santa Cruz. Ellos han manifestado que ya no les alcanza para cerrar la gestión y tampoco les alcanza para admitir el próximo año a nuevos estudiantes. Vamos a salir a las calles, pero, además, vamos a tomar otra medida. De hecho, amenazamos nosotros con un bloqueo, pero un bloqueo distinto, pasando clases en las avenidas, en las calles, en las carreteras, para sensibilizar al gobierno, por un lado, pero, por otro lado, también, para generar una conciencia en la población, porque aquí están los hijos de los taxistas, de los gremiales, de los transportistas. Ahora, están, pues, de esa gente que no puede pagar una universidad privada. Aquí están, en estas aulas están. Por lo tanto, el pueblo, los padres de familia, tienen que sumarse a esta movilización. Pero no solamente está en peligro la culminación de este semestre por falta de presupuesto. También está en riesgo de que para el próximo año no se puedan recibir nuevos bachilleros. A raíz de esta medida de presión que se está asumiendo en el país, buscando que, de una vez por todas, se solucione la situación de escasez de combustible, mejora en la situación económica, hay varios sectores que se ven aún más perjudicados. Uno de ellos, por ejemplo, el sector que produce flores. En Cochabamba, más de 8 mil productores de flores se ven perjudicados por este bloqueo de carreteras. Piden al gobierno nacional dar una solución a este conflicto, ya que se registran cuantiosas pérdidas económicas. Unas 8 mil familias de floricultores de Cochabamba están afectadas por los bloqueos que instalaron organizaciones sociales. El sector se declaró en emergencia porque en esta época, cercana a las fiestas de Todos Santos, hay una gran demanda de flores en Bolivia. Todo el año íntegro hemos hecho mantenimiento para poder sacar nuestros productos tan lindos, para sacar al mercado en esta fiesta de Todos Santos. López instó a los sectores en conflicto que reflexionen y piensen en el daño que provocan a las familias productoras. Por otro lado, piden al gobierno nacional una solución al conflicto. Pedirles a las autoridades que den solución, también a los compañeros quienes están bloqueando en los caminos tanto al occidente como al oriente, que dejen, que dejen estas épocas, porque no esperan un poco de tiempo y lo hacen después, porque las soluciones no las vamos a hacer nosotros, no las van a hacer. Ahí están las autoridades justamente para dar esa solución. Pero los transportistas también se ven perjudicados, sí, la población en general, por la falta de combustible. Largas filas en Santa Cruz se han evidenciado en varios surtidores de la ciudad. Gente que busca este combustible para poder abastecerse del mismo. Si tenemos las imágenes, por favor, para acompañar esta información. Largas filas se pueden observar en diferentes surtidores de la capital cruceña por la falta de diésel y gasolina. Choferes deben esperar por varios días dormir en estos lugares para poder abastecerse de combustible. En algunos casos se debe peregrinar por diferentes surtidores para encontrar el carburante. Los trabajadores de las estaciones de servicio han indicado que hace varios días que no llegan los camiones cisternas con el combustible a las estaciones de servicio. No es un tema reciente, lo han dado a conocer los dueños de los surtidores. Este problema ya ha comenzado la pasada semana. Escasez de carburantes, reducción en la entrega de volúmenes a los mismos y, por lo tanto, perjuicio directo a la población. Pero, ¿qué pasa en La Paz? La situación es la misma. Largas filas en los surtidores. Claro, hace más de una semana o dos semanas el tema era el diésel, pero ahora también no hay gasolina y la gente tiene que hacer largas filas en los surtidores cuando llega el combustible. Escuchemos qué opinan los usuarios, la gente que se ve perjudicada por esta situación. Para diésel no sé, pero para gasolina hay largas filas. Tenemos que tratar de aprovechar en los momentos que tengamos libres para cargar. Ayer, por ejemplo, hemos tardado en cargar, no había ayer. ¿Ayer cuánto más o menos? Ha estado una hora más o menos. ¿Una hora? Sí, ahora por lo menos está mejor ya la tensión. Ha mejorado, ha mejorado. ¿Pero cree que después ya tiene complicaciones? Ojalá que no, porque quienes van a ser perjudicados somos nosotros que a diario trabajamos para llevar a casa también a diario, ¿no? ¿Usted es transportista? Sí. ¿Cuánto le echan a diario? 70, 80 bolivianos. ¿70, 80 bolivianos? Todos los surtidores están con fila, desde el día de lunes. O sea, la gente se asusta de lo que ha habido a bloqueo, van a avisar bloqueo. Se asusta y empieza a cargar full, 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 full. Y el combustible se agota. Porque yo he visto que están llegando a la hora que llega siempre el que trae. ¿Están haciendo la abastección normal? Normal. Pero solamente que la gente se asusta y todos cargan full. Ahorita puedes preguntar, ¿todito van a cargar full, 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 full? Y se va a terminar. Si cargaran todo lo normal que cargamos todos los días, te sería tranquilo diario. ¿En este tema de los nucleos cree que llegue a escasear y todo? No creo, porque no llega de ese lado el combustible. Llega del otro lado, de Arica, de Arica, de Chile. ¿Y qué dice el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez? Ante esta situación, ha manifestado que la demanda en las diferentes ciudades se ha incrementado, dice, por el bloqueo nacional de caminos. Hemos empezado a tener algunas filas a partir del día lunes y a instaurándose los bloqueos, lo cual ha generado una susceptibilidad en la población. Y esto es prácticamente lo que ha generado de que muchos vehículos se vayan a recargar en las estaciones de servicio. En este sentido, yo quiero mostrar el estado de cuál ha sido el panorama al día de ayer en las estaciones de servicio, una sobredemanda que se ha generado a nivel nacional específicamente. Quiero mostrar una estación de servicio, Bazán, que está acá en la cero de obrajes, en la cual ha incrementado la cantidad de ventas normales entre el 12 al 15 de casi 365 vehículos que tenía normal para poder cargar un día a 546. Ustedes pueden verlo solo el pico de 4 de la mañana a 5, cuando lo normal que se carga es de 18 vehículos a 40, 64. Eso es lo que se ha evidenciado el día de ayer en las estaciones de servicio, y esto se traduce en volumen de la comercialización solamente del día de ayer en esta estación de servicio de 8 mil litros a casi 14 mil en un día. Estamos doblando la cantidad de volumen que se ha comercializado en esta estación de servicio. Consrespondiente a Cochabamba, una estación de servicio normal que es una estación estratégica, la estación Cristo, se ve que la cantidad de ventas de casi 370 se ha incrementado a 819. Y esto ha generado que el volumen se dispare de igual manera de 6 mil a 18 mil litros durante todo el día. Estos son los comportamientos que se han visto el día de ayer en las estaciones de servicio y en lo que es Santa Cruz, una estación de servicio que también está en la ciudad, que tiene una venta normal de 67 durante el día, se ha disparado de 1.200 a 8.290. Este es el panorama que ha generado una sobredemanda en las estaciones de servicio. Y a esto tenemos que añadir de que hay cisternas paradas en los puntos de bloqueo, una cantidad de 300, como lo ha advertido el presidente de Yacimientos, lo cual obviamente va a tener repercusión, porque esto se traza a la llegada de cisternas, tenemos mayor cantidad de combustible que estamos despachando desde plantas de almacenaje, lo cual puede comprometer el abastecimiento. La postura entonces de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una sobredemanda a raíz del anuncio de los bloqueos. Sin embargo, los transportistas lo denunciaban, esto no data de esta semana. Ya las filas se han comenzado a realizar desde la anterior semana por gasolina, porque por diésel el problema data de hace mucho más tiempo, mucho mayor tiempo atrás. Entonces existe este problema y ahora se ha anunciado que existiría un bloqueo en el sector chileno por miembros y trabajadores de Kiborax, que estarían demandándole al gobierno chileno una serie de temas. Y esto ha generado y está generando que también varias cisternas con combustible hayan sido retenidas, estén sin la posibilidad de ingresar a nuestro territorio. Esto empeoraría, por supuesto, la situación que en este momento se está viviendo. Vamos a ver cuál es la situación hoy, si se ha regularizado algo, por lo menos, la distribución de carburantes en las estaciones de servicio. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta primera edición informativa y enseguida volvemos con más para ustedes. Y es momento de revisar la agenda política para hoy. Para ello, como siempre y cada mañana, María Luz ya está con nosotros. María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Milton? Muchas gracias. Muy buenos días. Saludos a todos y todas. Arrancamos una nueva jornada y ayer al cierre de la misma, nuevas noticias. Y lo que ya, ¿hace cuánto creo que lo habíamos adelantado? ¿Cuándo llegará un amparo para el fiscal general? Y ayer llegó. Y llegaron tres, en realidad, ¿no? Llegaron tres amparos a que se han desarrollado las audiencias en las últimas horas. Incluso el día lunes, lo informó el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla. Sin embargo, en este amparo no repercutió demasiado, puesto que no se había paralizado el proceso. Le dieron la razón a la Comisión Mixta de Justicia Plural. Y ayer ya se conoció, pues, otros dos amparos, ¿no? Uno de ellos que se ha presentado en el municipio de Caranavi, muy lejos de la sede de gobierno. Se ha presentado este amparo que ha finalmente logrado paralizar este proceso. Así que, nuevamente en vilo el proceso de preselección, cuando ya ingresaba prácticamente en los últimos diez días, ¿no? Para conocer a una nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado. Así que, esa ha sido la noticia al cierre de la jornada del pasado miércoles. Y, bueno, ahora la Comisión tendrá que esperar a acudir a esta nueva audiencia para ver la determinación, ¿no? Si es que este proceso continúa o si, finalmente, cuál será, pues, la petición de la... En este caso, la juez Claudia Castro, ¿no? Que es la que ha presentado este amparo en contra de varios miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, ¿no? Bueno, ya ha paralizado eso ayer. Imagínate, ayer cuando se conocía la paralización de las judiciales, ya desde el Tribunal Supremo decían golpe a la democracia. El defensor del pueblo dice, hay una fragilidad democrática en el país. Y en la noche esto se suma y agrava el golpe y agrava la fragilidad en el país. Así es, ¿no? Esas han sido las posiciones, básicamente, del Tribunal Supremo Electoral, también del defensor del pueblo, ¿no? Que ha dado en diferentes conferencias de prensa, han dado a conocer estas posiciones respecto a los interinatos que, pues, se continúan dilatando en nuestro país, ¿no? Y si no hay elecciones judiciales, lo más probable, y a juzgar por lo que ha pasado el año pasado, nuevamente se saque una resolución para que ellos continúen en el cargo, ¿no? Mientras tanto haya elecciones judiciales. Pero, bueno, la determinación, en todo caso, de la sala plena se la conocerá esta jornada, puesto que hay también una audiencia en la ciudad de El Alto. Así que todo está, en este momento, en manos de los jueces, de las salas constitucionales, de la justicia, y habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas horas, ¿no? Ayer, en entrevista, decíamos este suprapoder ahora, que está por encima de todos, ¿no? Encima del Ejecutivo, del Legislativo, del Electoral, de todos los poderes, brindando y dando determinaciones y generando esto. Ahora, en el caso del fiscal general, esto preocupa porque estamos con tiempos demasiado cortos, María. Ayer ya tenían, y eso decían, creo, los miembros de la comisión, ya tenían el informe final listo, solo faltaba ponerlo en consideración, levantar la mano y aprobarlo para remitirlo a la Asamblea. Y justo así, minutos antes de que pase eso, se conoce de, y se los notifica de este amparo. Sí, así es, así es con lo que ha sucedido. Nosotros, hasta que hemos hecho la cobertura tipo 5, 5 y media por ahí, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural nos decía, nosotros no hemos sido convocados, vamos a continuar con este proceso para aprobar finalmente este informe que va a contener por lo menos unos 10 nombres entre aquellos que tengan, por supuesto, mayor puntaje y vamos a derivar el informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero ya, tipo, se ha convocado una conferencia de prensa, eso de las 8 de la noche, donde finalmente el presidente de la Comisión Mixta ha dado a conocer que finalmente se está posponiendo esto, paralizando el proceso, postergando toda esta última etapa que tenía la Comisión Mixta de Justicia Plural, para que se conozca este informe. Ahora, cuéntale a la población por qué los tiempos son tan cortos y por qué hay una premura en este tema. Por supuesto que sí, les vamos a pedir a nuestros compañeros que nos cambien el sello, por favor, respecto a la Fiscalía General del Estado, pues, luego de conocer esta resolución de un juzgado de Caranavi que paraliza este proceso de preselección, se ha informado desde la Comisión que se suspendió este proceso hasta la realización de la audiencia judicial programada para el día lunes, ¿no? Y, en todo caso, hasta el día lunes o día martes, como máximo, ya se tendría que contar con una nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado, ¿no? En todo caso, esta audiencia se ha programado para el lunes a las 15 horas mediante plataforma Zoom, ¿no? Y el presidente ha informado que este juzgado de Caranavi ha paralizado todo el proceso, entonces la Comisión Mixta de Justicia Plural está obligada a suspender la sesión de la comisión hasta el día lunes y conocer cuál es la determinación de este juzgado de Caranavi, ¿no? El miércoles se ha conocido que este juzgado ha dispuesto a la paralización del proceso como una medida cautelar mientras se resuelva un recurso de amparo planteado por la abogada Claudia Castro Dorado, ¿no? También esta autoridad jurisdiccional ha dispuesto que conforme a memorial se notifique al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés a efectos de que en un plazo de 24 horas a partir de su legal notificación remita las respuestas sobre la remisión de preguntas y respuestas completas ante ese despacho, ¿no? Recordemos que dentro de este proceso, al igual que en los anteriores, lo que hacen las comisiones o la Asamblea Legislativa es solicitar un banco de preguntas a las universidades, a los colegios de abogados, a los entes colegiados que tengan que ver con el tema de la justicia y son ellos los que elaboran el banco de preguntas que posteriormente son derivadas a la comisión y de allá es que se sacan los famosos bolillos y se dan los exámenes orales, ¿no? En muchos casos se ha informado también que muchos de estos entes colegiados no habían enviado las preguntas, pero bueno, este juzgado de Caranavi está pidiendo específicamente a la OMSA que remita las preguntas y respuestas que han sido puestas a consideración de la Comisión Mixta de Justicia Plural en este caso, ¿no? Y también desde la comisión se ha informado que a la fecha se tiene tres amparos constitucionales interpuestos contra este proceso de selección del fiscal general. Uno de ellos ha sido resuelto el martes a favor de la comisión, el segundo también fue notificado mediante WhatsApp y no hay una notificación formal, sin embargo ha informado que no se paraliza o que no paraliza este proceso, ¿no? Finalmente en horas de la noche se ha conocido de este juzgado de Caranavi y hasta el día lunes va a quedar paralizado todo este proceso y ahí por lo menos se va a perder una semana, ¿no? Y en todo caso, pues como ya se tiene prácticamente listo el informe en la comisión y simplemente es aprobarlo, veremos qué es lo que sucede el lunes si se logra aprobar esto, ¿no? Porque el 23 ya tiene que haber una nueva autoridad que fenece su mandato, el señor Lanchipa. Pero paralelamente a esta situación, María, y a estos cuestionamientos que tú haces referencia que se han dado en este proceso, se ha hablado mucho de favorecimiento a algunos candidatos. Así es. Paralelamente a eso, un medio colega anoche encontró esto y te quiero mostrar estas fotografías que hacen referencia a una cena en la zona de Sopocachi entre los que tú ves. Ahí está al fondo el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Waitari, que es identificado por este medio colega, y el fiscal del Departamento de la Paz, el señor William Salave, que a la vez es candidato para la Fiscalía General del Estado. Que tiene, de hecho, uno de los puntajes más altos, ¿no? Ya desde la oposición se había denunciado un favorecimiento hacia este candidato actual fiscal departamental de la Paz, William Salave, respecto a que él habría respondido unas preguntas mal, sin embargo, ha dicho, no, yo quiero sacar otro bolillo, sacó otro bolillo, y las respuestas han sido las correctas. Entonces, por ello que se ha solicitado también desde los miembros de la comisión, como es el senador Santiago Ticona y también la diputada María Pachacute, de ambos de Comunidad Ciudadana, que se le vuelva a hacer o realizar un examen, ¿no? Al postulante específicamente, al postulante Williams Salave. También se ha denunciado favorecimiento, por ejemplo, al fiscal de Santa Cruz, ¿no? Y ahí vemos, el expresidente de la Cámara de Diputados ha dado una conferencia. Al parecer fue previo a esta reunión, ¿no? Sí, sí, esto fue en la noche. Y sí, al salir, además lo esperaron los de este medio colega, lo esperaron a cualquiera de los dos. El vehículo del señor Salave ingresó y salió en auto, pero quien salió caminando sí fue Israel Waitani. Le preguntaron que, ¿por qué? Y él negó así, ¿reunión? ¿Qué reunión? No hubo ninguna reunión. ¿Alave? ¿Cuál alave? Ninguna. Y se subió a un auto incluso, pensando que era taxi, y después se tuvo que bajar porque el señor le dijo, señor, no estoy trabajando, no sabía qué hacer y por dónde ir. Y lo peor es que negó la reunión, negó el encuentro, y no entiendo por qué. Ahora, Waitari no es miembro de la comisión. No, no, no. En este momento él es presidente de la Cámara de Diputados. No, no, no ocupa. ¿Tendrá alguna influencia? Waitari responde a la alarcista. Por supuesto. De la asamblea legislativa. No ve al presidente Luis Arce, es parte de sus asambleístas. Así es. Así es, bueno, a ver qué explicación da Waitari. Si es que realmente da la cara a juzgar por lo que ha sucedido en las últimas denuncias, de los últimos meses en realidad, y en la última parte de su gestión, es que no va a explicar respecto a esto. Hace unos meses también se lo ha encontrado en un hotel cerca de la Plaza Murillo, reunido con la oposición y también ha negado aquella reunión. Es decir, pese a que hay imágenes que comprueban estos encuentros con estos personajes de la política, en este caso William Salave de la Justicia, él lo niega. Él niega absolutamente todo, como negó también las denuncias en su contra, respecto a casos de corrupción muy evidentes y que están siendo investigados por la justicia. También lo más probable es que se haya hablado de estos casos que tienen que ver con su persona, antes de dejar la presidencia. Así que a ver qué explicación da tanto el fiscal. Si lo encuentran hoy, ayer el fiscal departamental ha estado en los medios de comunicación y también ha denunciado que le llaman, que recibe en su teléfono muchas denuncias, que lo llaman no solamente ministros, sino también jueces, lo llaman abogados. Él dijo que lo llaman también policías, queriendo involucrarlo en alguna determinación de la fiscalía. Él dijo, sin embargo, tenemos que ser lo más objetivos que se pueda. Si permitiésemos una orden, obviamente tendríamos que admitir todo lo que ellos señalan. Dijo la pasada jornada en una entrevista también en un medio de comunicación. Y así, al parecer, con algunos se reúne, como el caso del señor Israel Guaitari. Y no sé si con otros accede a reunirse. Y ahí está, y esto genera. Ahora, ¿qué dirá él? ¿Se negará, al igual que el presidente de diputados, Guaitari, negará todo? ¿Así alegará amnesia total? ¿O dirá, sí me he reunido? Porque es elocuente. O sea, no hay cómo decir no. Está ahí el señor de chamarra negra, que está de espaldas. Es el fiscal, William Salave, y el del fondo es el presidente. Y ahí está entrando, además, al lugar este, al restaurante, en Sopocachi, el presidente Israel Guaitari. Ahora, ¿esto se presta para que se comiencen a sacar conjeturas, Manía? O sea, si bien Guaitari no tiene nada que ver con la comisión, sí tiene que ver con el gobierno. Es un diputado que pertenece al alarcista, responde al presidente Luis Arce, entonces, que estará transando algo para que él sea designado fiscal general del estado y para ver si va a tener el apoyo del alarcista en la asamblea legislativa. Entonces, claro, seguro hoy también en la asamblea van a comenzar a especular todo y todos se agarrarán nuevamente la cabeza y dirán, Guaitari de nuevo. Sí, a semanas, además de irse, ¿no? Sí. Sí, siempre ha estado en el ojo de la tormenta y no precisamente por lo que a él le corresponde hacer dentro de la asamblea legislativa plurinacional. Hoy hay sesión a la una de la tarde en la Cámara de Diputados. A ver, veremos si es que es él el que está encabezando esta sesión para tratar varios proyectos de ley, entre ellos créditos. A ver si logramos acceder también a una declaración, a ver si ratifica todavía lo que en las imágenes son más que evidentes, ¿no? Y es esta reunión con el fiscal departamental de La Paz y lo propio, por supuesto, también la población espera una explicación de estos dos personajes, ¿no? Y en todo caso, pues si tuvieran que coordinar algo de la agenda legislativa o algo de la justicia, ¿por qué hacerlo a escondidas? Y de paso negar una reunión más que... Claro. De las que hay pruebas, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, puede reunirse, todo el mundo puede reunirse con cualquiera, pero el tema es el momento en el que lo están haciendo, ¿no? Cuando está ya terminando un proceso de preselección para la nueva autoridad y quiénes van a definir la asamblea legislativa. Y Guaytari responde a una bancada, por supuesto, en la asamblea legislativa. Vamos a ver entonces qué resulta a partir de esto, qué complicada se puso la situación, ¿no? Sí. Imagínate, paralización de judiciales, paralización de fiscal general del Estado, ahora reunión de Guaytari con uno de los postulantes a la Fiscalía General. Alabe denunciando, además, llamadas ahí de ministros, de policías, una especie de amedrentamiento también, ¿no? Lo que ocurrió también el anterior día martes en Beni por parte del vocal Charles Mejía también, ¿no? Así que es más que evidente, vamos a decir, ahí la intromisión que tiene el órgano ejecutivo en todos los demás órganos, ¿no? Estaremos atentos a las repercusiones que surjan también desde la asamblea legislativa plurinacional en esta jornada, donde el Senado va a sesionar en horas de la mañana y la Cámara de Diputados en la tarde. Así que ahí estarán presentes los parlamentarios para ser parte de estas sesiones convocadas para esta jornada, ¿no? Vas a tener una agenda intensa entonces hoy, María, en la asamblea y además muy cerquita ahí tienes el juicio que se está desarrollando por el caso Golpe de Estado 1, que desde las 4 de la mañana las sirenas trasladando en un operativo que ha realizado la policía a Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro, 6 de la mañana ya estaba puntual, 8 y media es la, ya ha comenzado, ya debería haber comenzado la audiencia, pero él estaba a 6 de la mañana, ¿no? La policía lo llevó, tienes que ser puntual, 6 de la mañana, 6 de la mañana también Janine Áñez salió de Miraflores y Pumari de San Pedro. Así es. Y ahí muy cerquita es en la Bolívar, llegando a la Sucre, el juzgado donde se está desarrollando este juicio oral presencial después de mucho. Creo que Janine Áñez no había salido, no había sacado el pie del penal de Miraflores hasta ahora. Así es. Primera vez que sale. Vamos a estar atentos a esto también. Gracias María. Hasta otro momento, buen día. Muy amable. Agenda política que nos ha permitido conocer y detallar a María Luz como cada mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más de la primera. Vamos a continuar con más información, hablemos de lo que está pasando en el país con el bloqueo nacional de caminos. Vamos a tener enseguida una actualización, sin embargo, decirles que ayer en la tarde y en la noche la policía boliviana ha desplegado un operativo para tratar de despejar puntos de bloqueo. Según el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, tres puntos habrían sido despejados por la policía utilizando y anoche veíamos en un reporte en vivo gases lagrimógenos en diferentes municipios. Se pisaña uno de ellos donde se intentó desbloquear este sector. Pero vamos ahora nosotros a conocer cuál es el reporte que se tiene desde Cochabamba. Nuestro compañero Alejandro Loza nos tiene estos detalles. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante por favor con los detalles de lo que ha pasado ayer tarde noche en Cochabamba con el desbloqueo que la policía ha implementado en el departamento. Alejandro, por favor, adelante con tu reporte. Últimamente nos encontramos desde el departamento de Cochabamba, tenemos que informarles y nos encontramos en instalaciones de la gobernación informales en agenda informativa que continúan los puntos de bloqueo por este cuarto día consecutivo aquí en el departamento. Según información que se tienen por parte de los sectores sociales, serían más de 10 puntos de bloqueo que habían instalado tanto en la carretera al oriente del país, al occidente, así también en el sur. Con el pasar de los días son diferentes sectores que se suman a estas medidas de presión. Ellos la pasada jornada han convocado al diálogo, que se entablen mesas de diálogo en los puntos de movilización y rechazaron la convocatoria que ha convocado en este caso, valga la redundancia, por el gobierno nacional. También ayer se registró una represión policial en el sector de Episana, en la carretera antigua hacia Santa Cruz. Producto de ello se ha registrado un incendio que afortunadamente ha sido sofocado en horas de la noche, han rechazado a diferentes sectores sociales. También los productores se encuentran perjudicados, han solicitado al gobierno nacional que convoque a mesas de diálogo y poder solucionar este conflicto. También vamos a estar buscando, indagando acerca de esta denuncia de acoso por parte de un profesor. También se presume que habría sido, habría abusado sexualmente a menores de edad en una unidad educativa del municipio de Quillacoyo. También ha mejorado la calidad de aire producto de las precipitaciones pluriales que se han registrado en estos últimos días. Es lo que tenemos en la agenda informativa de este Cochabamba y con este informe, bueno, con usted hasta la sede de gobierno. Alejandro, muchísimas gracias por el reporte. Entonces, son más de 10 los puntos de bloqueo que en este momento se tienen en Cochabamba. Hasta ayer se había anunciado que podían ser 14 puntos. El ministro había indicado que tres se han logrado despejar. Más de 10 puntos de bloqueo, entonces, que se tienen en este momento en las carreteras hacia el oriente, carretera nueva, carretera antigua, hacia el sur y hacia el occidente del país desde Cochabamba. El número de puntos de bloqueo que ha ido sumándose desde el inicio de esta medida, el lunes, cuando se tenían solo tres puntos de bloqueo, ya se han superado los 10 puntos en este sector. Vamos nosotros a cambiar el rumbo de la información ahora para hablar de un nuevo hecho de feminicidio que ayer se conoció y además estremeció a la población en general. Estamos hablando de Camila, de 23 años, estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestro Simón Bolívar en Caranavi, Departamento de La Paz. Fue asesinada por su expareja o quien pretendía, dicen también algunos familiares, ser su pareja. Edwin Marco la mató con 39 puñaladas dentro de la misma casa de estudios, dentro del aula en el cual pasan clases. Se trata de otro feminicidio que conmociona al país. Según un video o varios videos que circulan en redes sociales, el crimen ocurrió ayer martes, o anteayer martes más bien, en un aula de esta institución, en presencia de todos los compañeros que estudiaban con la víctima. Uno de ellos grabó el ataque. En el video se observa cómo Edwin Marco, de 24 años, derriba a su víctima y la ataca con múltiples heridas de cuchillo, varias veces. Entre tanto, los estudiantes, desesperados, intentan golpearlo con algunos muebles, pero no logran separarlo de la víctima. Otros se alejan gritando. Una escena realmente complicadísima, muy dura, la que se vivió en el municipio de Caranavi. La víctima fue trasladada al hospital de Caranavi, pero ya se encontraba sin signos vitales, producto de las múltiples puñaladas en distintas partes de su cuerpo. El comandante departamental de la policía ha revelado la pasada jornada que la víctima tenía 39 heridas, según un informe del médico forense. El agresor está en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en la Ciudad de La Paz y ha sido, además, ya tomada una determinación. Marco Calle Huanca, de 24 años, autor confeso del feminicidio de Camila, de 23 años, ha sido enviado a la cárcel de máxima seguridad de Choncho Coro, en La Paz, de forma preventiva e indefinida. Generalmente son tres, seis meses o ocho meses de detención, sin embargo, este caso es indefinido. La determinación la han asumido luego del asesinato que se realizó en el municipio de Caranavi y además que se han rechazado la posibilidad de someterse, Marco Calle no quiso someterse a un proceso abreviado, por lo tanto, el proceso corre el curso correspondiente. Y sobre este tema, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha presentado a los medios de comunicación a Mario Calle, quien es el autor confeso de este feminicidio en Caranavi. Nos llama a la presente conferencia de prensa, es un hecho como todos tienen conocimiento en todo el territorio nacional. Ha ocurrido el pasado 15 de octubre la gestión en el curso aproximadamente a las ocho de la mañana en el municipio de Caranavi, en la zona de Villayara, en la normal Simón Bolívar. Al interior de esta normal se encontraban jóvenes, estudiantes con ilusiones, jóvenes que estaban en su cuarto año en la normal a punto de graduarse en esta gestión como profesora de primaria. Lamentablemente, este salón fue interrumpido por un antisocial, por un delincuente, por un feminicida de nombre Edwin Marcos Calle Huanca, que lamentablemente utilizó un arma punzocortante causando 39 heridas en contra de la humanidad de una joven paseña, una joven boliviana que lamentablemente, producto de este ataque brutal, despiadado, perdió la vida y que Camila Pacasi Zanga no se encuentra con nosotros, sin embargo, Edwin Marcos Calle Huanca vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que reciba la sanción ejemplar de los 30 años sin derecho o indulto, es la pena máxima que establece nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente. Una vez anoticiados de este hecho, que ocurrió aproximadamente entre las ocho y cuarto y ocho y veinte de la mañana, a las ocho y treinta llega la policía boliviana y procede a la prevención de este sujeto y posteriormente es trasladado de manera inmediata a la sede de gobierno de la Ciudad de La Paz y hoy, aproximadamente a las tres de la tarde con treinta minutos, se llevó y cintaló su audiencia de medidas cautelares y la juez de turno ha determinado la detención preventiva de manera indefinida para este sujeto que se atrevió a quitarle la vida a una mujer dentro del territorio nacional. Lamentablemente, las causas de la muerte, de acuerdo al certificado de defunción, serían shock hipogolémico, trauma cervical toráxico abdominal, penetrante con un arma postuportante, treinta y nueve, por edificios de ingreso, laceración pulmonar hepática, que es también terrible. La arma que fue utilizada ha sido secuestrada por parte de la policía boliviana y ha sido aportada ante los administradores de justicia. Esta persona, de tan solo 24 años de edad, no cuenta con antecedentes en la justicia boliviana. Sin embargo, va a estar treinta años en la cárcel. Por tanto, pedimos a los efectivos del orden que puedan presentar a este feminicida, al señor Edwin Marcos Calle Huanca, que nos ha arrebatado a una joven con sueños en nuestro país. Y los móviles, lamentablemente, sería Silvia. Este delincuente ha tenido gozadía de arruinar la vida no solamente de una mujer, sino de toda una familia, de toda una comunidad, de todo un municipio y de todo nuestro país. Un asesinato, un suicidio tan violento, no lo habéis visto en gestiones anteriores. ¿Pueden retirarlo, por favor? Se seguirá el procedimiento correspondiente. Sin embargo, al haber confesado y al existir las evidencias elocuentes de lo que ha sucedido en Caranavi, la sentencia será treinta años de cárcel sin derecho a indulto. Un tema de celos, un acoso constante que los familiares de Camila han manifestado, se realizaba. Hay varios que dicen que no llegó a ser nunca pareja de la víctima, que sí la pretendía durante mucho tiempo. Sin embargo, el rechazo en muchas ocasiones habría generado este tipo de reacción para nada, por supuesto, justificable y además que se lo hizo con tanta hazaña. Treinta y nueve puñaladas que recibió Camila en Caranavi. Nosotros vamos a seguir hablando de temas referidos a temas judiciales y lo vamos a hacer desde Santa Cruz, porque la familia de un hombre de treinta y cuatro años ha denunciado que la víctima fue secuestrada el pasado miércoles en la noche en el barrio Venecia, zona norte de la ciudad. El secuestrado sufría de esquizofrenia y tenía problemas mentales, ha indicado su prima. En las imágenes de cámaras de seguridad que se ve en el sector, se puede ver cómo al joven lo introducen en un automóvil. El anterior miércoles, aproximadamente a las siete de la noche, del barrio Venecia, una movilidad negra con aproximadamente cinco o seis personas varones, lo subieron a la fuerza a él y lo subieron diciendo que eran policías. Estos son jóvenes que lo han subido a un auto y él pedía auxilio, auxilio. Él tiene una enfermedad mental que es diagnosticado por un psiquiatra, tiene trastorno y tiene esquizofrenia no especificada. Y él pedía auxilio a los vecinos, él es muy conocido por ahí, él tiene familiares, él no es un indigente. Él, por su propia enfermedad, él sale a pedir quinto, pide comida y todos los vecinos lo conocen ahí en la zona. Él es muy conocido, él saluda, pide quinto, pero hasta ahí no más. Y entonces ahí los vecinos, como lo conocen, quisieron auxiliarlo a él, pero como vieron que estos tipos estaban con pistolas, estaban armados y lo apuntaban a él, por eso los vecinos no se animaron a defenderlo, pero él gritaba auxilio, auxilio ahí. Y hubieron hartos testigos ahí que vieron el hecho, lo que sucedió. Y sobre este mismo tema, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y bomberos llegaron hasta el río Piraí, final radial 26, donde encontraron sin vida el cuerpo de Alvides Mendoza, de 34 años de edad, identificado por los familiares. Hombre reportado como secuestrado el pasado 9 de octubre en la zona norte de Santa Cruz. Al llamado de la FEDCC y familiares del lugar se ha podido identificar o localizar un cuerpo sin signos vitales, a la cual se va a hacer la recuperación, y pues la FEDCC va a hacer el levantamiento legal del cadáver, a lo cual la unidad de bomberos, la dirección departamental de Santa Cruz, va a hacer todo este trabajo de poderlo extraer al cuerpo de la mejor manera posible, pues para que se hagan las respectivas investigaciones. A simple vista se ve que ha sido arrastrado por el agua. Sí, todas las características que tenemos, ha sido arrastrado un buen trayecto sobre el río, y la posición del cuerpo, pues bueno, la FEDCC determinará, pero nosotros, como la dirección departamental de bomberos, va a hacer ese trabajo, y como ven, está sin prendas de vestir, pues eso nos es un indicador que ha sido, tal vez arrastrado por el río, una buena distancia. Y el señor Rubén Mendoza, padre del hombre reportado como secuestrado, llegó hasta el río Piraí, donde fue encontrado su hijo sin vida. No hay explicación de él, por qué le hicieron eso a mi hijo, dijo el padre, si él tenía o no tenía más bien problemas con nadie, y más bien tenía problemas mentales, indicó el padre al llegar hasta el sector. No pudieron, por lo menos, hasta ahorita no sabemos quiénes son los que han cometido este delito, pero este delito no va a quedar así. Esto nosotros vamos a seguir adelante, hasta que demos con estos culpables que le han hecho eso a mi hijo. Una semana hasta ahora que él ha desaparecido. Y nosotros, la familia, no vamos a parar hasta ver a estos delincuentes sobre la red. Están claringos, ahora cuando he ido a red 1, claringos se ven las caras de los tipos, yo no entiendo por qué la policía, si son policías deben conocerse entre ellos, el comandante de la policía debe conocer a su gente, si son ellos o no lo son, porque las gorras dicen, este, fue el cese. Ahora, la placa del auto, ayer nos han pedido CDs una cosa para meterlo en, ¿cómo se llama? Para que se vea bien la placa. Y ahorita me dice, le dice uno de los policías que lleva el caso, que recién, ahora o mañana van a entregar ya todo, para saber quién es el dueño de la movilidad. Porque ellos cuando llegaron ahí, mi hijo iba en la calle, se compasó el video, y de allá volvieron, volvieron, y ellos venían a la carrera atrás de ellos, y ellos decían, quieto policía, quieto policía. Y él, como desconocido, nacido y todo en el barrio, corrió de una amiga que es de nosotros, la chica salió a abrirle la reja, y cuando ella quiere abrir la reja, quiere abrir la reja, ella, pues la en el otro pela la arma. Entonces la chica queda traumada ahí, no le abre y lo agarran ahí, y le pegan y le pegan. De ahí se va el paseo orillando, donde se ve las cámaras, se va, más allá tenemos unos amigos, que amigos de ellos tienen que es mecánico, dos que han ido a dar sus declaraciones, y los que han visto que han dado declaraciones a los canales. Vamos a hacer una nueva pausa, y enseguida volvemos con entrevistas en la primera. Así es, tenemos entrevistas en esta primera edición informativa para hablar de una nueva campaña que ha lanzado Proden, y que estoy seguro a usted le va a interesar, y más si trabaja con boletas de garantía. Para ello quiero saludar en esta mañana a Fabricio Romero Ríos, que es encargado nacional de cartera no regulada, que está con nosotros. Fabricio, un gusto tenerte en la VIA Yala, bienvenido. Buenos días a todos, buenos días a tu público, gracias Milton por la invitación, para nosotros es muy beneficioso venir aquí a tu canal, estamos muy contentos de poder mostrar lo que son nuestras boletas de garantía y nuestros productos, y hay que hacer conocer también qué es una boleta de garantía. Sí, arranquemos por ahí. ¿Qué es una boleta de garantía, por favor? Bueno, hay varias formas de explicar cómo es una boleta de garantía, es un respaldo financiero que ofrece el banco a las empresas, garantizando un contrato, un compromiso, y en caso del incumplimiento de este compromiso, el banco hace un resarcimiento al beneficiario de esta boleta de garantía. Son muchos actores y a veces es un poco complicado de entender, pero lo vamos a explicar con un ejemplo. Pongámosle que la alcaldía de Cochabamba necesita hacer una plaza, para hacer esta plaza requiere de presentar una licitación, porque tiene que ponerla al público, a todas las constructoras que puedan presentarse esta licitación. Y uno de los requisitos para presentarse esta licitación es la presentación de una boleta de garantía, donde el banco avala que esta empresa va a hacer bien su trabajo, y en caso de que no haga su trabajo, no cumpla con este contrato, va a resarcir a la alcaldía con un monto de dinero. Esa es la garantía que ofrece el banco. Es como una garantía para la ejecución de un compromiso. Exacto. En caso de que tú no cumplas tu obligación, ellos pueden resarcir o quedarse con esa garantía. Eso es, efectivamente. Ahora, ¿cómo es esta campaña de PRODER? ¿En qué consiste esta campaña de PRODER? Bueno, nosotros tenemos un producto muy ágil, muy rápido, que ofrece a las empresas obtener esta garantía de forma rápida y ágil. Y no solamente rápida y ágil, sino que se puede entregar en cualquier lugar del país. Entonces, ¿esto puede hacerse rápidamente en caso de necesitar, por ejemplo, presentarse? ¿Esto es previa a la presentación de un requerimiento de empresa? Porque no solamente se trabaja con empresas públicas. ¿Esto también puede pasar entre privados? Puede, hay beneficiarios públicos y hay beneficiarios privados, digamos, para provisión de computadoras para una empresa. Entonces, la empresa va a querer que sean las mejores propuestas, las mejores computadoras, y para eso también hace como una licitación privada. Entonces, para garantizar, digamos, de que va a ser un buen producto, se apoya en el banco para obtener esta boleta de garantía. ¿Cuáles son los beneficios, entonces, que se va a tener con esta campaña? Los beneficios es la agilidad, la rapidez de nuestro producto, pero que se basa, y esto quiero contarte, cómo es que ha nacido este producto rápido y ágil. Es una historia bien interesante. Nosotros tenemos un cliente que pasó por una agencia, y los clientes vienen totalmente nerviosos, vienen con el tema de sacar las cosas rápido, porque tienen que presentarlas ya. Entonces, viene y me dice, ¿sabes qué? Necesito presentar, necesito que esta boleta salga hoy día. Y en la agencia le decimos, nuestras boletas salen en el día, no se preocupe. Sí, pero es que yo necesito que salga hoy día, porque yo puedo esperar, no se preocupe, hasta las seis de la tarde yo espero. Y estaba muy nervioso, entonces, bueno, tratamos de dar la tranquilidad de que su fianza va a salir. Pero un interrogante grande nos surgió ahí. ¿Por qué quería la boleta a las seis de la tarde? Si a las seis de la tarde ninguna licitación abre, o sea, no va a poder presentar ese documento en ningún lado. Entonces, le preguntamos, ¿por qué necesita su boleta a las seis de la tarde? O sea, no la va a poder presentar, no le sirve, de repente a las cuatro es cuando generalmente se abre, o en la mañana a las diez. Lo que pasa es que mi licitación es en Bermejo, me dice, ¿no? Y en Bermejo, mira, ahorita tengo que subir al aeropuerto, ¿no? Y del aeropuerto tengo que mandarla a Tarija, y de Tarija la recogen y la mandan en flota a Bermejo. Ah, o sea, era un viaje de la boleta de garantía, y él me dice, y hay bloqueos hacia el alto, o sea que voy a tener que mandarla por flota, y que toda la noche viaje. Pero tiene que ser ahora, porque si mañana ya no me sirve, ¿cómo la hago llegar? Entonces, ahí nació el tema, donde nosotros vimos la necesidad y la fortaleza del Banco Proden. Banco Proden tiene 122 agencias, y la mayoría de estas agencias están en el área rural. Nosotros tenemos agencia en Bermejo. Entonces, le damos la posibilidad a nuestros clientes de que emitan aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, y le puedan recoger su boleta en Bermejo. No es necesario ningún viaje, y esto se hace en minutos. Lo estás emitiendo aquí, y la están recogiendo en Bermejo. Entonces, eso ha gustado mucho a nuestro público, que sea rápida, y que sea en cualquier lugar del país. Nosotros somos una institución que tenemos 122 agencias, pero en estas 122 agencias tenemos asesores de crédito. Tenemos 770 asesores de crédito. Y los 770 asesores están capacitados para poder otorgar una fianza bancaria. De esta forma estamos asegurando al mercado que no vas a tener ningún problema con la emisión de una fianza, porque no somos 1, 2, 10 o 15. Somos 770, y estamos en todo el país. Y en todo el país podemos emitir una fianza. Y es ahí donde surge el eslogan, ¿no?, de tu boleta de garantía en el día. Exacto. Es ahí donde surge la mejora del cliente. Y en el spot vemos este tema de la carrera. O sea, realmente esto de las boletas de garantía es una carrera, porque me imagino que si no llega a tiempo tu boleta de garantía, puedes perderte un buen trabajo, un buen negocio, una buena transacción. Entonces, esto de la carrera es real. Sí. Existen empresas grandes con las que van a comprar en trabajar, pero también tenemos microempresarios y tenemos emprendedores. Que para un emprendedor, perder una licitación es terrible, ¿no? Porque sí, o sea, han puesto un esfuerzo en presentar una propuesta. Entonces, perder la licitación es terrible. O sea, eso no puede darse. Pero sí es una carrera, ¿no? Sí es una carrera donde tienen que presentar la boleta y es mucho. Es como, como tú dices, es como una carrera. Y lo que nosotros hemos hecho es hacer que esta carrera sea más llevadera, más tranquila, ¿no? Y que el empresario pueda hacerlo rápido, ¿no? No necesite viajar, mucho trámite ni nada. Nuestros requisitos son sumamente sencillos, ¿no? No solamente hemos adecuado nuestro producto, sino también hemos capacitado a nuestra gente, porque son 770 personas que hemos capacitado para la emisión de finanzas bancarias. Y te puedo asegurar que en la industria es la mayor cantidad de profesionales capacitados para la emisión de finanzas bancarias. El único lugar donde lo vas a encontrar es en Banco Prode. Ahora, las boletas, me imagino, tienen que presentarse de manera física. Ajá. ¿No? Entonces, por eso que, digamos, si yo lo tramito aquí, puedo recogerlo, no sé, en Camiri. Exacto. Esa es la ventaja. Tú tienes una constructora en Santa Cruz, digamos, ¿no? Y estás trabajando en Santa Cruz y en Santa Cruz tienes toda tu documentación y demás, pero es en Camiri. Entonces, la emites en Santa Cruz y alguien la recoge en Camiri para llevarla a tu licitación. No es necesario el viaje de la boleta física, como tú dices. Ahora, estas 122 sucursales es el plus que tiene Proden y que permite, además, realizar esto, porque, obviamente, sin una cantidad así de sucursales, nada de esto sería posible. ¿No? La carrera quedaría a medias igual, digamos, en una ciudad intermedia. Exacto. ¿No? Y además, el tema de que la mayoría de nuestras agencias están en el área rural y toda institución pública, es decir, la gobernación de Camiri y las gobernaciones, alcaldías de las ciudades que están alrededor, también, todo es con licitación. Entonces, para tú presentarte ahí, necesitas que la fianza esté en mínimamente Camiri, que ahí ya tenemos la cobertura necesaria y le damos la tranquilidad a nuestros clientes. Ahora, la gente que quiera conocer dónde está cada una de estas 122 sucursales, puede entrar a la página web de Proden. En nuestra página web, Proden.bo, está desplegada toda la lista de agencias, toda la cobertura y tienen todo lo disponible para poder acceder, digamos. Y también tenemos una línea gratuita, que es los 810 97 97, donde se pueden informar de todos nuestros productos y nuestra cobertura también. Qué buena noticia, entonces, Fabricio, es realmente algo que ayuda a agilizar un poco estos trámites. Ahora, si vienes en el día, ¿cuánto demora más o menos el elaborar una boleta de garantía? Si el cliente viene con toda la documentación, en una hora, dos horas, se puede estar yendo tranquilamente con su boleta o recogiéndola en otro lugar del país. Qué interesante. Hay muchos que dirán, qué maravilla, porque hay quienes, como decías, y el ejemplo que has dado, tenía que pensar en todo un viaje, sortear bloqueos, trancaderas y demás, para esperar que su boleta pueda llegar a otro punto en el tiempo esperado. y rezando a que no se presente en el camino nada más, como lo que tú decías, un bloqueo o alguna situación así. Entonces, esta es la campaña, por favor, Fabricio, invita a toda la gente que pueda ser parte de esta nueva campaña de beneficio para la población que tiene PRODEM. Excelente. Invitar a toda la población, a todos los empresarios, microempresarios, emprendedores, a que pasen por Banco PRODEM y conozcan nuestro producto de finanzas bancarias, boletas de garantía, garantías a primer requerimiento, y se cercioren de que es un proceso sencillo, rápido, ágil y que van a poder recoger su fianza bancaria en cualquier lugar del país. Tenemos 122 agencias y en esas 122 agencias tenemos 770 profesionales capacitados para atenderles a ustedes con todo gusto. Muchísimas gracias Fabricio, un gusto haberte tenido una viejala y no va a ser la última porque seguramente la gente sigue demandando información, estaremos nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias Milton, gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Fabricio, entonces del Banco PRODEM dándonos a conocer esta noticia que para la gente que realiza este tipo de negocio, este tipo de transacciones con boletas de garantía es realmente importante poderla tramitar en el día y en cualquier punto del país con estas 120 sucursales que tiene PRODEM. Nosotros vamos a continuar con más, son las 9 de la mañana con 26 minutos, hablemos de los incendios después de las intensas lluvias en Santa Cruz, este es el último reporte que ha presentado el Centro de Operaciones de Emergencia. ...de emergencia departamental de la Gobernación el día de hoy, 16 de octubre, el sistema de alerta temprana SATIP reporta 27 incendios activos en 14 municipios del Departamento de Santa Cruz. Los municipios que continúan siendo más afectados son Concepción, San Ignacio, Roboré, San José, Yurubichán. De estos 27 incendios activos, tenemos 22 incendios que están en observación y 5 que están en combate. Son más de 59 toneladas de alimento, agua hidratante con recursos del COED y son 55.4 toneladas de alimento, agua hidratante que nos han donado aquí al COED personas de buen corazón, solidarias, empresas públicas y privadas para que lleguen a 12 municipios esta ayuda humanitaria. Sin embargo, esta lluvia que ha caído el día de hoy ha logrado sofocar y enfriar diferentes puntos de los incendios que se encuentran en diferentes partes del departamento de Santa Cruz. Ha llovido en los valles, ha llovido en la Chiquitanía, en San José, en Guarayos, ha llovido en San Matías y obviamente también ha llovido en Cordillera y parte del norte integrado de Santa Cruz y la Sierra. Esperemos que las lluvias persistan, que lleguen a las comunidades y a los municipios más afectados y obviamente esta lluvia bendita se prolongará hasta el día viernes. Semana de lluvia en Santa Cruz y en varios municipios del departamento y lo que decía el encargado del Centro de Operaciones de Emergencia, una bendición que está logrando sofocar los incendios que durante tantos meses no se han logrado apagar con el trabajo de diferentes instancias, incluso con la ayuda internacional, pero los bomberos que llegaban desde Venezuela o desde España que llegaron quedaban sorprendidos por cómo se ha podido unir de estos y cómo se ha podido provocar estos incendios que eran incontrolables. Realmente ya cansados los bomberos, especialmente de Venezuela que es con los que pudimos conversar, decían hemos hecho absolutamente todo lo posible pero la unión, cómo se han fusionado y cómo tienen esta línea de provocación los incendios es realmente algo que no habían visto nunca. Más de 10 millones de hectáreas se dice de sectores quemados bosque quemado en nuestro país seguro esto nos va a pasar factura pero las lluvias también han ayudado a mejorar la calidad del aire en Santa Cruz. Desde el gobierno municipal seguimos realizando el monitoreo de la calidad del aire hoy día la ciudad de Santa Cruz de la Sierra amaneció con una mejoría en lo que es la calidad del aire los niveles de contaminación han descendido bastante en horas de la madrugada nosotros estábamos registrando niveles que se encontraban dentro del rango muy malo sin embargo gracias a las precipitaciones pluviales que han ocurrido en el municipio de Santa Cruz de la Sierra pues estos niveles han descendido ahora estamos en una variación entre los rangos de calidad de aire regular y malo lo cual significa que tenemos una situación con niveles de contaminación moderado donde las personas más sensibles que forman parte de los grupos de riesgo deben tratar de reducir la exposición prolongada a los espacios abiertos estas condiciones se van a mantener en el transcurso del día y para los días posteriores y ya para el día jueves nosotros vamos a tener diferente situación vamos a tener una mejoría en lo que es la calidad del aire y esta condición se va a mantener hasta el día viernes entonces vamos a estar todavía con los rangos entre oscilando entre regular y malo y ya para el día jueves y viernes probablemente tengamos niveles que se encuentren dentro del rango de la categoría de calidad de aire bueno y claro si bien las lluvias son celebradas porque están apagando incendios generan también problemas porque han sido lluvias intensas en Santa Cruz la concejal Lola Terrazas ha denunciado que por la falta de planificación en las obras para Santa Cruz se han visto canales de drenaje afectados por la intensa lluvia es una pena que la ciudad se inunde con tan pocas horas de lluvia pero más indigna que el alcalde y sus secretarios no hayan tenido la capacidad en tres años de darle una solución no solamente a la falta del sistema de drenaje que hay en la ciudad sino también a obras a pavimentos a canales que están incompletos y que no tienen la baranda por eso es que ha sucedido esa desgracia hay barrios completamente inundados con familias sufriendo daños económicos materiales y de salud por las inundaciones porque no han tenido la capacidad también de recuperar camellones centrales donde debería de ir el canal de drenaje como es el barrio Johnny Fernández el barrio Cristal que está completamente cubierto por las aguas en estos momentos el alcalde cuando anuncia algo lo hace con bombos y platillos con una demagogia que le causa ilusión a la gente en mayo el alcalde anunció que se estaba actualizando el plan de drenaje con una cooperación suiza con una cooperación holandesa y con créditos del Banco Mundial para responder a estos problemas que hay en la ciudad pero hasta ahora lo único que vemos es demagogia tras demagogia anuncios con bombos y platillos y no hay solución a los problemas que atingen el día a día a la gente y la gente golpeada por la crisis ahora también golpeada por la falta de un plan de prevención y de un sistema de drenaje que permita que las aguas fluyan y no se entran a las casas de los vecinos y hablemos del reporte del Senami en Santa Cruz han informado que llovió en la capital cruceña y que esto se va a mantener han sido intensas 40 milímetros por metro cuadrado las lluvias que continuarán hasta el próximo viernes horas del día miércoles se ha formado una línea de inestabilidad debido al ingreso de un frente frío débil que hemos tenido en el departamento de Santa Cruz originando las precipitaciones a las primeras horas de la mañana especialmente en lo que ha sido en la parte de la provincia de Andrés y Bañe montos superiores a 40 milímetros también hemos tenido registro de precipitaciones en lo que ha sido en el Chaco cruceño los valios cruceños y parte de la chiquitanía norte y de la chiquitanía en la cual ha sido bastante favorable y se ha ido trabajando también en conjunto tanto con la fuerza aérea en la parte operacional terrestre y aérea para poder mitigar estos fuegos activos que tenemos en el departamento de Santa Cruz bueno hoy día durante las jornadas vamos a seguir teniendo precipitaciones a partir de en horas de la tarde los vientos cambian de dirección norte y las precipitaciones con lluvias dispersas en lo que es en la provincia de Andrés y Bañe va a estar hasta el día viernes el día viernes tenemos de nuevo el ingreso de un nuevo frente frío débil con precipitaciones en el transcurso de partir de hoy día miércoles hasta el día viernes tenemos la probabilidad de precipitaciones tanto en la provincia de Andrés y Bañe como también parte de la chiquitanía donde se encuentran los fuegos activos el reporte de lo que va a pasar en Santa Cruz pero está lloviendo también en otras zonas nos vamos hasta Cochabamba porque no solamente ha sido lluvia sino una intensa granizada que se ha reportado en el municipio de Colomi y Adalai habrían ocasionado daños en la producción de alimentos desde la gobernación se está cuantificando los daños para después iniciar ya la etapa de ayuda a estos comunarios El jefe de la unidad de gestión de riesgos de la gobernación Ramiro López informó este miércoles que una granizada causó daños en los municipios de Colomi y Adalai También se ha registrado en dos municipios granizadas que es en el municipio de Colomi y en el municipio de Adalai los cuales el día de hoy se va a registrar se va a analizar los técnicos tienen que hacer sus informes de daños y necesidades si es que ha habido alguna afectación también en estos municipios y bueno más adelante vamos a tener esta información El evento adverso habría ocurrido entre las 17 y 18 horas de la pasada jornada según informes preliminares por parte de comunarios mientras cuantifican los daños para brindar la ayuda respectiva No tenemos datos de cultivos o de alguna afectación por esta granizada sin embargo estamos atentos a que el municipio nos remita los informes correspondientes para en función a ello en caso de que se requiera podamos también ayudar a estas comunidades a través del programa de gestión de riesgos de desarrollo productivo 9 de la mañana 35 minutos a continuación vamos a hablar de uno de estos varios procesos que se ha denunciado desde el movimiento al socialismo y desde la defensa de Evo Morales son armados y pretenden perjudicar la imagen del expresidente con miras a las elecciones generales recordarán usted que en este caso de trata y tráfico que se está llevando adelante en Tarija el presidente Luis Arce a horas de haberse lanzado este proceso dijo se lo va a mantener en reserva para cuidar la integridad de la supuesta víctima sin embargo la supuesta víctima no aparece nunca la encontraron ella no denunció absolutamente nada este tema se abrió por un trabajo de supuestamente inteligencia de la policía boliviana entonces al no encontrar a la supuesta víctima la han dado por desaparecida y ya se rompió este tema de declarar en reserva para cuidar su imagen no la policía ya emitió este cartel de persona desaparecida Cindy Saray Vargas esposo e hija y se ha emitido todos los detalles para que se la pueda encontrar porque obviamente este proceso sin encontrar a la supuesta víctima restaría credibilidad y ya como se ha manifestado que este este tema se lo trató hace cuatro años atrás quedó en nada por no existir las pruebas se está buscando a través de este cuadro pero Cindy Saray ha emitido una grabación ha hecho una publicación porque desde el ministerio de gobierno se está tratando de hacer ver de que se la habría secuestrado para que no prestara declaración sin embargo queremos que escuche usted este audio que lo habría grabado Cindy Saray Vargas y dice lo siguiente escuchemos por favor soy Cindy Saray Vargas esposo hago esta denuncia de conocimiento público el 2 de octubre al promediar las 6.23pm fuimos víctimas de un intento de secuestro mi hija y mi persona fui retornida e interceptada por el sargento Reinaldo Mamani que me pidió placa y licencia con las que no contaba en ese momento posterior a eso el sargento Reinaldo Mamani hizo una llamada al minuto llegó una vagoneta gris con tres efectivos de civil que se identificaron como personal de la FELCC ellos me dijeron que la moto había sido identificada como robada y yo inmediatamente les pedí la documentación de dicho reporte inmediatamente proceden a forcejearme con violencia e intentaron quitarme a mi hija y al no lograrlo yo agarré mi celular y empecé a grabar y se fueron para no ser identificados nuevamente el sargento Reinaldo Mamani procede a hacer una llamada y al instante apareció la camioneta blanca con líneas rojas a los costados con placa 4989 SPH modelo Toyota Hilux la camioneta en el municipio de la guardia de Santa Cruz a nombre de Eric Rodríguez Guarachi actual efectivo de DIPROVE dentro de la camioneta habían cuatro efectivos de inteligencia y bajaron dos y de manera violenta me bajaron de la moto y me la jalaron a mi hija en ese instante sujeté con fuerza a mi hija evitando que la metieran dentro de la camioneta y empezamos a gritar pidiendo auxilio denunciamos que nos estaban secuestrando los padres de familia y vecinos de la zona se alertaron al ver la situación y nos socorrieron gracias a Dios y a la ayuda los vecinos nos soltaron y posterior a eso se dieron a la fuga corrimos con mi hija a resguardarnos dentro del colegio y pudimos ver las cámaras que los dos vehículos identificados estaban desde antes ya estacionados en la cuadra esperando la llamada del sargento Reinaldo Mamani minutos después apareció otro efectivo policial uniformado que entró a hablar con la directora del colegio y al salir el mismo policía habló con los padres de familia y les dijo que los que estaban de civil eran de inteligencia por esta razón no puse la denuncia al ver que no tenía garantías por parte de la policía por todo lo ocurrido el 2 de octubre es que me he puesto a buen recaudo y me declaro en clandestinidad se supone que la policía boliviana por mandamiento de la constitución debe resguardar y proteger a los ciudadanos más aún a las víctimas ellos intentaron secuestrarme vemos con todo esto que no existen garantías para que mi familia se defienda en este proceso y manifiesto públicamente que hago responsable de todo lo que le pase a mi familia a mi y a mi hija al gobierno de Luis Arce Catacora a la policía boliviana al ministerio de gobierno a la cabeza de Eduardo del Castillo del Carpio a la fiscal departamental Sandra Gutiérrez y a la diputada Luciana Campero Chávez que todos ellos en conjunto han vulnerado los derechos y garantías constitucionales de mi familia exponiendo la imagen de mi hija de mí y de mi madre exponiendo nuestra identidad nuestra información sin ningún tipo de filtro exponiendo a la víctima y generando odio hacia mi familia vulnerando nuestros derechos humanos todos ellos conocen la ley 263 y ellos mismos han vulnerado los principios fundamentales de esta ley en lo que a protección a la víctima se refiere y lo han hecho públicamente quiero manifestar también enfáticamente que mi familia no está a favor de ninguno de los dos bandos lamentablemente a mi familia la están metiendo al medio de esta puna política a sabiendas que mis padres no tienen nada que ver y no tienen conocimiento de quien es el padre de mi hija ellos airosos salen a los medios de prensa diciendo que el caso está en reserva cuando vemos claramente que ellos mismos han filtrado información y a pesar de toda la mala información mediática quiero hacer de conocimiento público que mi familia está siendo víctima de persecución política por parte de estas personas y ahí está este es el audio que se ha se está por supuesto haciendo viral en las redes sociales un audio que sería de Cindy Saray la supuesta víctima de este caso que en este audio responsabiliza al gobierno del presidente Luis Arce de lo que pueda pasarles ha denunciado un intento de secuestro pero ¿sabe por quién? por parte de la policía dice ella y ha contado lo que ha pasado el 2 de octubre en la puerta del establecimiento educativo que hay incluso imágenes de lo que algunos padres de familia que ayudaron evitaron que fuera secuestrada lograron grabar pero ella ha dado a conocer directamente los mismos que en este momento estarían emitiendo este cartel de persona desaparecida son dice ella los que trataron de secuestrarla se presentó ante ella un sargento Reinaldo Mamani quien intentó bajarla de la moto luego aparecieron efectivos de la fuerza especial de lucha contra el crimen e incluso en una vagoneta y miembros cuatro miembros de inteligencia que a la fuerza trataron de arrebatarle a su hija o hijo y llevársela sin embargo los gritos que ella por supuesto en ese momento realizó generaron que los padres de familia se acerquen y evitaran esta situación ella ha cuestionado que el gobierno haya declarado en reserva este tema que hable de se cuida a los niños se cuida son sagrados pero al mismo tiempo estén filtrando información ha manifestado este audio seguramente tendrá que investigarse también esta situación ahí está es la supuesta víctima que rechaza absolutamente cualquier uso de su imagen y de toda su familia en temas políticos ha pedido que no se lo haga ella no quiere ser inmiscuida en estos temas y no va a decir y no va a aparecer está a buen recaudo ha manifestado pero la denuncia que ha realizado es esta ahí está esa es la supuesta víctima de este proceso que ya desde la defensa del expresidente Evo Morales se ha dado a conocer es un proceso armado vamos a estar ampliando esta información nosotros más adelante entre tanto les propongo una nueva pausa y al retornar estaremos hablando de tecnología Coquito ahí ya está con nosotros hablemos de tecnología Coquito ahí ya está con nosotros mi hermano Milton todo bien venga el ganchito todo bien qué novedades yo todo bien la verdad que tranquilo ya acabando semana jueves se siente el jueves para las personas y ya bueno con los temas de tecnología viernes chico dices vos viernes chico claro estás pensando en el fin de semana para descansar para descansar qué tenemos ahora bueno Milton vamos a hablar acerca de la ecolocalización y justamente están implementando esta tecnología en dispositivos autos autónomos justamente vamos a hablar acerca de qué se puede hacer y qué implementos y beneficios puede traer esta nueva tecnología una compañía noruega está innovando en el uso de la tecnología para objetos esto representa una solución más accesible y eficiente que el LIDAR que a menudo es costoso y tiene limitaciones con ciertos materiales y fuentes de luz la tecnología de Sunair se basa en una técnica de formación de ASES similar a la que usa el radar y sus datos son procesados mediante inteligencia artificial para crear información espacial a partir de ondas sonoras esta solución ofrece un campo de visión de 180 grados y un rango de 5 metros superando algunas de las limitaciones del LIDAR aunque actualmente su enfoque está en robots móviles Sandman sugiere que esta tecnología podría tener aplicaciones más amplias en el futuro como en dispositivos portátiles o en teléfonos complementando o reemplazando y bueno estamos hablando de esta investigación que se está realizando por parte de Sunair una empresa de tecnología que está utilizando la ecolocalización como ejemplo para los autos autónomos y se implementaría en dispositivos alternativos estamos hablando que no solamente se quedaría en la parte de los autos sino también implementaría en la parte de la robótica en el tema de justamente de estos asistentes virtuales o robots que están siendo para tener digamos una constancia de lo que es el tema de las áreas justamente para no chocarse y lo interesante de esta nueva tecnología es que la ecolocalización se utilizaría justamente para poder mapear el tema de lugares o sectores en este caso a ver para la gente que se está confundiendo un poco la ecolocalización no tiene nada que ver con el tema de mapas y google maps digamos no expliquemos un poco la ecolocalización es un proceso de las partes de los animales específicamente de los que no tienen la parte visual muy desarrollada como por ejemplo los murciélagos que no ven entonces lo que hacen es mandan sonidos que hacen que reboten y estos sonidos llegan al mismo animal y esto le permite ubicarse donde hay un obstáculo digamos exactamente ubicarse donde hay un obstáculo entonces eso lo que es ese ejemplo de la ecolocalización directamente lo estarían implementando en robots y obviamente ese mismo sistema que utilicen un murciélago por lo menos lo utilizaría un robot o un vehículo exactamente eso se podría utilizar ya ahora ya te entiendo mejor yo cuando me hablabas de ecolocalización yo dije va a ser algo que te va a poder demostrar donde está alguien ubicado el mapa y rutas y demás pero no ahora ya te entiendo más que todo es para evitar los obstáculos y como estamos viendo en imágenes justamente en estos lugares masivos en empresas que tengan muchos obstáculos justamente para el tema de efectivizar lo que vendría a ser la asistencia al cliente entonces empresas como ser Amazon que tienen grandes mercancías esto les permitiría por parte de sus robots justamente evitar los temas de daños obstáculos que en algún punto digamos no necesariamente se utilice como el tema como decíamos la parte de inteligencia artificial y el mapeo directamente tú lo ves con un tema más empresarial y más yo lo podría ver más humano personas ciegas por ejemplo que en los bastoncitos tengan instalados estos sistemas de ecolocalización sería una maravilla claro y justamente o en los lentes no sé o en el mismo bastón cosa de que apenas sientan un obstáculo a cuánto pero no es muy amplio el espacio por el momento ¿no? hasta cuántos metros tiene debe tener una redonda no han anunciado 4 a 5 metros creo que 4 a 5 metros 4 a 5 metros lo que sí Milton es como tú decías se puede utilizar implementada en la parte de las personas con la discapacidad visual entonces algo que sí estas investigaciones permiten irán pie a diferentes algo que sí digamos ya han demostrado que sí se puede utilizar la ecolocalización como tú lo mencionabas justamente para poder dar visualización a estas personas que no tienen estos nuevos lentes que justamente estaban probando pero se detuvieron estas investigaciones porque Elon Musk ha presentado la tecnología de estos chips que podrían recuperar en la vista entonces hay una fusión digamos de investigación de ecolocalización y la parte de los chips implementados para poderles devolver lo que es la vista a estas personas yo estoy pensando en ecolocalización y Elon Musk está pensando en devolverles la vista a quienes no la tengan exacto y esto con un chip se puede es lo que están implementando está justamente la iniciación de pruebas lo que mencionamos la semana pasada si no me equivoco respecto a la tecnología que se está viendo para que 10 personas se lleven tema de cirugía a la parte de implementación para justamente entrar en estas pruebas ver si la tecnología que se esté utilizando puede ayudar a beneficiar digamos o solucionar estos problemas que en algún punto pueden dar solución a la parte visual también lo interesante Milton es que como te decía en la parte empresarial es interesante porque estos robots ya se podría bueno ellos ya tendrían digamos la autosuficiencia de decidir si evitar el obstáculo o no pero obviamente la ecolocalización les permite y como estamos viendo en ejemplos es que directamente estos autos evitan no necesitan un mapeo no necesitan tener digamos de punto A o punto B y tener digamos una ruta directamente ellos van a decidir por qué mejor ruta ir digamos para justamente dar un mejor servicio y también el tema de ahorro de energía que también es que muchas personas en estas partes de centrales los dispositivos tienen que tener digamos una implementación lo que tú decías un mapeo en general hay que seguir rutas y todas esas cosas un diámetro de poder identificar donde hay obstáculos como ahora los autos modernos tienen digamos estos sensores o sea cuando tú te estás acercando a chocar especialmente al estacionario esto ha sido una bendición para los que son chambones al estacionar una bendición porque ya te avisa entonces ya no avanzas más entonces al estilo de los sensores pero en mayor dimensión se realizaría este trabajo con los ecolocalizadores y aparte que también esto la empresa de Sun Air que está trabajando esta tecnología ha anunciado que reduciría la parte de energía en un 80% justamente lo que mencionamos la implementación directamente la decisión de un dispositivo para justamente tener la autonomía necesaria para poder decidir el tema de la decisión de los obstáculos y que también esto permitiría la reducción en un 80% de su energía es lo que anunció la parte de la empresa Sun Air que está trabajando en esta tecnología y no se está quedando ya solamente ellos dicen podemos irnos a la parte de la robótica también a la parte de autos autónomos pero la verdad que de autos autónomos aún necesitarían pero esto ya es una gran muestra de que se lo puede hacer y ya más o menos te da la idea de que sí antes cuando hablabas de autos autónomos se hablaba de líneas que tendrían que estar marcadas con chips a lo largo de la carretera para que el vehículo siga esas líneas pero ya con estos detectores con estos sensores de gran distancia por lo menos esto dice 5 yo creo que para un auto requieres por lo menos de un poco más unos 200 metros para identificar que hay alrededor y así poder desplazarse los autos autónomos esto para los autos autónomos ya es un avance tremendo algo que sí digamos cuando he estado leyendo la nota por parte de Sun Air que han presentado esta tecnología algo que decían es para lugares con poca visibilidad por parte de poca visibilidad es por los rayos X que han anunciado exacto entonces esto de la ecolocalización también polvo que digamos en algún punto nosotros no sé si te ha pasado cuando estés manejando inclusive justamente la necesidad digamos en estos autos podría ser interesante cuando te cuando llueve muy fuerte y a veces inclusive tu parabrisas no limpia lo necesario o inclusive se empaña esto digamos te permitiría digamos estas alertas de la ecolocalización justamente para el tema de lo que tú decías digamos proximidad sensores de proximidad exacto claro imagínate es que ya con la tecnología y la inteligencia artificial le pones inteligencia artificial a un auto se conecta señal satelital y te identifica la ruta que va a seguir obstáculos tipo de o sea ya el Dakar con esto y las rutitas que manejaban en papel queda en nada se ha terminado se ha terminado nuestro tiempo me dicen bueno pero bien interesante lo que me haces claro y que en algún futuro esperemos como tú dices la tecnología que siga avanzando en beneficio de los seres humanos y que evita accidentes en tema de robótica es digamos algo más empresarial pero que se vaya implementando y que das bueno esta empresa Soner que hay anunciado que va a seguir estas investigaciones en la parte de autos autónomos es un beneficio justamente con lo que justamente nos planteamos la parte de lluvias fuertes polvo poca luz que pueden ocasionar varios accidentes y todo tiene que ver con la inteligencia artificial exacto ¿no ve? claro gracias Coquito ahí mañana vamos a estar con más exactamente mañana el reencuentro entonces también con ustedes muchísimas gracias por su sintonía miren estamos a un minuto se ha cumplido nuestro tiempo el reencuentro con las noticias 13 horas en Avia y Ala Televisión permiso buenos días chau chau